Estás escuchando Vivir Rodando. En un plano secuencia vemos a lo lejos a unos jóvenes que recorren una de las calles más céntricas de Madrid y detrás de ellos va una sonidista. Además de verlos también les escuchamos. Escuchamos una conversación espontánea, natural, no guionizada y en esa conversación vemos, escuchamos y sentimos que estos jóvenes son los murcianos que están viviendo, trabajando y estudiando en Madrid. Y en esa conversación vemos, escuchamos y sentimos las vivencias, dudas y sentimientos de vivir fuera del lugar donde naciste y pasaste los primeros años de tu vida. Estos jóvenes no tan jóvenes son Emilio Upe y Antonio Conesa, los realizadores del cortometraje Sede un lugar. Uno de los cortos españoles quizá más brillantes de los últimos años por lograr con pocos medios, destreza técnica y mucha inteligencia una película que habla del tema del desarraigo de forma completamente natural. Emilio Upe y Antonio Conesa han formado Pesahombre, una productora con el que han producido los cortos documentales El viento que golpea mi ventana, dirigida por Emilio Upe, Emilio Upe y Antonio Conesa. Y Pesahombre, un proyecto de raíz y alma murciana al que va dedicado este programa. Tengo el placer de tener a mi lado a Antonio Conesa y Emilio Upe. Hola Antonio, Emilio. Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar por ¿Qué es Pesahombre? Decime cómo nace la productora, cuando nace los objetivos, que es Pesahombre y obviamente por qué se llama Pesahombre. Pues a ver, la productora nace después de la gran acogida que tuvo nuestro primer cortometraje Sede un lugar. Es decir, nosotros somos de Murcia los dos, bueno el de la Unión, yo soy de Murcia de la ciudad y nos conocimos en Madrid en 2019 estudiando la carrera de comunicaciones visuales y la Complutense. O sea, nosotros no hemos estudiado cine, simplemente comunicaciones visuales. Y claro, siempre nos llevábamos muy bien y fuimos haciendo amistad a lo largo de los años y en cuarto de carrera, en 2022, hicimos un corto y ya ahí vimos que podíamos trabajar muy, muy, muy bien. Nos compaginamos bien, teníamos ideas claras y era un poco diferente a lo que hacían los restos de mortales, por decirlo así. Y nos costó algún enfrentamiento, algún problemilla con alguien, pero súper felices porque hicimos algo que es lo que estábamos orgullosos, nos salimos de lo que era la línea de la universidad. Entonces ahí nos dimos cuenta de que podíamos trabajar muy bien juntos y grabamos en un lugar y dijimos, de aquí tenemos que empezar a trabajar conjuntamente. Y creamos esta productora que se llama Pesahombre. Bueno, le pusimos Pesahombre. ¿No hace un poco? O sea, Antonio quería ponerle Pesahombre porque es como lo correctamente se dice Pesahombre. No, no, no. O sea, Pesahombre es la palabra original. Claro. Bendicha en castellano. Claro. Y mi madre dice Pesahombre. Y yo digo Pesahombre. Claro. A cada uno de cada uno dice una cosa, básicamente. Claro. Y mi madre dice Pesahombre y Pesahombre es murciano, por así decirlo, y significa como de gusto. Y, bueno, las productoras, aparte de muchísima alegría, también dan mucho de gusto porque al final es un conflicto mucho entre lo que uno piensa, lo otro piensa, luego las complicadas situaciones que son hace cine, entre la región de Murcia como en España, si no eres conocido. Y nos pareció un nombre muy apropiado ponerle Pesahombre, pues por eso, porque era como una especie de reflexión tanto a la putada que hace cine, básicamente, como a nuestra tierra, a Murcia. O sea, una palabra que cuando en Murcia nos ven algún corto, nos conocen, me gusta muchísimo, nuestro nombre va ahí muy bien, tal. Y qué peso tiene Murcia en todo lo que hacéis? Creo que es bastante evidente que la cuestión murciana en todos vuestros trabajos tiene un peso muy importante. Obviamente vamos a hablar mucho de ser un lugar donde la cuestión de ser un murciano en Madrid es vital, pero podemos decir que Pesahombre no solo tiene raíces murcianas, sino tiene un alma murciana. Sí, o sea, a ver, el tema con Pesahombre y su murcianidad es porque tanto Antonio como yo nacemos en situaciones muy concretas. Al final Antonio es de Jabalí Nuevo, que es un pueblo de Murcia, yo soy un pueblo de Murcia también que se llama La Unión, y tanto mi relación con mi familia como la relación con Antonio y su familia son muy cercanas. y Murcia al final, las raíces siempre van a estar en lo que hacemos porque es lo que no hemos criado. O sea, al final nosotros hacemos lo que queremos, lo que somos y no lo que queremos ser. Y básicamente es lo que nos sale. O sea, nosotros no vamos a hacer un tipo de cine que no está relacionado con nuestra religión cuando no hemos criado nuestra religión y nosotros hemos veraneado, o al menos yo he veraneado todos los veranos en la manga y nos hemos criado comiendo mechirones y es verdad, o sea, nosotros, es nuestra costumbre y si como nosotros tenemos un poco el cine de la forma como es la vida, un poco así como esa relación, pues ¿por qué no en nuestro cine va a estar la vida? Y yo siempre, es muy curioso eso, venimos de familia humilde, casos similares, por eso nos entendemos tan bien. Y yo siempre lo que le decía hace un par de años, y se tomaba risa, y es que él y yo sabemos dónde está Balsica, ¿sabes? Entonces esa es la diferencia entre nuestra relación y entre otra relación que puede tener con gente de Madrid, que en Madrid está todo, hay gente con más diversidad, con más herramientas, pero eso, los dos sabemos que cuando tiene que ir a su casa pasa por Balsica. Y ese sentimiento de nuestra tierra siempre lo llevamos muy arriesgado. Y la pregunta que nos ha hecho antes, que qué futuro tiene pesa hombre, hombre, pues nuestro futuro y nuestro deseo es poder ganarnos la vida haciendo cine documental en nuestra tierra. Y a partir de ahí, pues ya veremos qué camino tomamos hasta que lleguemos a ese objetivo. Antes de entrar a eso, una reflexión sobre vosotros que habéis estudiado en Madrid algo creativo y que sois creativos. ¿Creéis que la gente que viaja a Madrid a estudiar, que es una gran cantidad, y estudia algo creativo, comunicación visual, escuela, cine, lo que sea, acaba perdiendo un poco las raíces cuando llega a Madrid? ¿Se acaba embullendo de esa amalgama madrileña que no sabe qué es? Y cuando va a hacer creación, ¿olvida un poco sus raíces y dónde viene? ¿Cosa que nos pasa a vosotros? A ver, depende de cómo sean tus raíces y lo fuertes, sobre todo, que sean tus raíces, la verdad. Nosotros cuando hacemos las cosas, nos sale hacerlas porque así somos. Y es verdad que cuando llegué a Madrid, los primeros meses, yo me sentí un poco como, no, esto es como bolita, voy a parafrasear, incluso pensé en comprarme un gorro. Y bueno, al final uno se va haciendo la idea de que... No sé, Melia, perdón, Antonio. No, no. Es que Melia iba a decir una cosa, pero al final no la he dicho. Dila, sí, vamos a ver. Yo creo que Emilio, yo he hablado un poco por él, sí que quería un poco mimetizarse con Madrid. Pero enseguida es, como si a ti no te gustan las aceitunas y te empeñan en comer aceitunas, pues creo que nunca la vas a comer si de verdad no te gustan. Entonces, bueno, yo creo que sí que él intentó tal, yo siempre he visto un poco desde fuera, porque sé de dónde vengo y sé de un lugar donde yo siempre voy a ser feliz, que de aquí, pero siempre tengo que darle también la gracia a Madrid de haber aportado, de haberlo conocido a él, de haberme dado esa oportunidad de poder desarrollar mis proyectos, etc. Sí, hay gente que se quiere meter en esa amalgama. Pero yo como tuve la suerte de entrevistar a Oscar Sánchez, que es de SFDK, que él decía, no se puede hacer música en un sitio con felicidad y con shock que en un sitio nublado y con gente estresada. Entonces yo creo que con el cine es un poco lo mismo. Yo a mí nunca me ha salido, sí que me llevo muy bien con la gente de allí y tal, pero nunca me ha salido quitarme mis raíces y eso por encajar mejor allí. Es verdad que no he encajado tan bien como hubiera encajado otra gente, pero nunca voy a perder mi esencia. Alguna vez hemos tenido conflicto eso por el mismo, porque al final somos dos personas que tienen, o dos tipos de personas que tienen un tipo de creencia sobre una cosa y al final nosotros tenemos la vida muy clara. En Madrid lo que, a ver, el tema es lo de la gente que viene de fuera y se olvida de sus raíces. Es verdad que un poco porque, no sé, incluso, hay un problema con todo esto que es que ahora la gente está como volviendo a sus raíces de forma un poco obligada, ¿no? Ahora se lleva mucho lo español cuando antes todo el mundo quería ser americano o... O religión. O claro, la religión, se llevan como que ahora una vuelta a todo eso también porque hay que tener, o sea, estaban las ideas que antes se hacían muy quemadas y ahora todo lo español y toda la religión está muy quemado, básicamente. O sea, es un poco como ese día que al principio era bonito de volver a tu religión y volver a tu idea sobre tu España y los barrios y la gente mayor y todas esas cosas, pero luego te das cuenta de que vuelven... Ese retorno es un poco obligado y se nota bastante. Esto, perdón, viene con una reflexión. Es verdad que en el cine español, ahora digamos que se ha puesto en moda en el buen sentido, digamos, lo autóctono, digamos, Carla Simón va a sus raíces catalanas, cine gallego hecho en gallego, cine vasco hecho en euskera, lo cual es maravilloso, pero es verdad que siempre hablamos de comunidades potentes e históricas de España, Euskadi, Cataluña, Galicia. Y siempre está esa comunidad maravillosa y extraña que a veces sirve de mofa de forma absolutamente injusta por parte de comunidades centralistas o estas comunidades históricas como es Murcia. Digamos que es muy bonito hacer una película en vasco, euskera, gallego, catalán o en Madrid, hablar de Madrid, pero cuando te vas a regiones como Cantabria, Murcia, comunidades pequeñas, Extremadura, llega un poco el desprecio, la condescendencia, la mirada por encima, ¿no? No sé si eso lo habéis notado cuando estáis haciendo vuestros proyectos, de que dicen sí, sí, qué bien, qué bien, hostia, Murcia. Empiezan a oír el acento murciano, el chistecito de broma murciano típico. Raúl, no ha pasado haciéndolo y en festivales. Uy, perdón, no ha pasado... Ahí, no ha pasado. No ha pasado haciéndolo y en festivales. En festivales te das cuenta que muchísima gente, nos pasó por ejemplo en Cataluña, en un festival de Cataluña, nos sentíamos fuera, nos sentíamos alojidos nosotros y muchísima gente de otras comunidades, ¿no? Una chica de Torrevieja, aunque luego eso no lo decía, nosotros la verdad es que lo notábamos más, lo decíamos más. No, pues es como un poco de, no sé, como alejamiento, pero porque ellos querían, no porque nosotros no tuviésemos acercamiento hacia ellos y hablásemos. ¿Cómo lo dijiste tú eso? Yo a mí me siento fatal, la verdad, lo que me pasó. No, a ver, en Cataluña directamente que no hablaban en catalán y no hacían el esfuerzo de hablarnos en castellano, pero eso es un caso aparte. Yo, con lo que respeto has dicho, sí es verdad que hay mucha mofa o incluso en sea un lugar que se trata de un tema, como un tema latente que le sucede a mucha gente. Yo el otro día estábamos proyectándolo en Madrid, y estaba la gente riéndose. Como un corto de comedia. Pero como un corto de comedia. Y yo me empecé a reír más y estaba mi novia al lado y empezamos a rir muchísimo y yo voy a ver en plan, ¿de qué se ríen? No entiendes de qué se reían. Entonces, en esa proyección se reyeron muchísimo. Después, en otra, no me acuerdo dónde fue, dónde fue, bueno, no, me acuerdo en otro festival, dijeron que, joder, que qué bien estaba hecho, que cómo le había llegado hasta el corazón y ninguna risa. O sea, es como... Eso en Murcia. Pasó en Murcia en el festival. En Murcia, ¿verdad? En Molina de Segura. En qué festival? Eso pasó en Madrid. ¿Y lo del corazón? ¿En qué festival fue? En Murcia. ¿En el IBAF? Fue en el IBAF, en Molina de Segura y en el Corte Inglés. En esos festivales la gente nos acercaba en la Obrera. Sí, vale. Sí, sí. Pero es muy fuerte lo que Antonio dice de lo de la gracia, porque justo cuando estábamos en esos festivales de Cataluña, Elena López Riera estaba proyectando sus cortos y hizo una retrospectiva de sus cortos. Hablemos, la conoce todo el mundo, Elena López Riera, Orihuela, obviamente. Sí, de Gabaja, hermanos, primos, hermanos, los murcianos. Y justo ella dijo que cuando proyectaba sus cortos fuera de la región de Murcia o alrededor la gente se reía, pero lo único que era era un hombre gitano diseñando un palomo y la gente se reía en Cataluña. Era como una especie de, ¿no? Cuando llega sus cortos fuera de la región de Murcia o alrededores, como aquellas de Orihuela, es como exótico, ¿sabes? O sea, es como un poco choque y sobre todo un poco como de risa. Por ejemplo, el viento que golpeó mi ventana, que a mí hay situaciones que me parecen graciosas o un poco así como que la gente ve y se sorprende. Hay gente que piensa que un corto sobre la comedia o gracioso, ¿sabes? Cuando hay un corto que sabe sobre la muerte y sobre un tema en vuelo tan latente como la minería, ¿sabes? Sí, y yo por un poco reivindicar ese centralismo que hay en este país o esa importancia a comunidades importantes a la redundancia, incluso cineastas murcianos nos han dicho, joder, tío, enhorabuena por querer hacer cine y poner en valor nuestra tierra, Murcia. Dice, bueno, tú no voy a decir el nombre aquí porque no, pero me dijo, yo nunca he tenido el valor y quiero aprender de vosotros, bueno, aprendéis, pero quiero echarle el valor de poder hacer un cine, por decirlo así, no biográfico de nuestra región, porque es que no está hecho. O sea, porque lo máximo que tenemos, que es muy importante el año del descubrimiento de Luis López Carrasco, que trata un tema que también es muy viral o de muy gran acontecimiento porque es como quemar una asamblea, que es la única asamblea que se ha quemado en Europa después de la Alemania nazi, pero que Murcia es un mundo por descubrir y entonces... Y sobre todo es un cine por descubrir, porque hay muchos cineastas que merecen la pena. Hombre como mujeres que merecen la pena muchísimo. Sí, sí, sí. O sea, hay un listado increíble y sobre todo hay mucha gente creativa que se tiene que ir a Madrid, pues bueno, a ver, que yo animo a todo el mundo que se vaya afuera de sus comunidades, sea Murcia, Cantabria, donde sea, afuera, para explorar un poco y como quitarte esa idea del sentimiento que está en tu casa. Pero es verdad que... Y esa visión o esa perspectiva que tiene el público de Peñaperros para arriba, ese imaginario que tienen ellos, nosotros no lo podemos quitar de la noche a la mañana, lo van a seguir teniendo. Lo que está en nuestras manos es seguir siendo como somos, hacer el cine que queremos y hacer lo que queremos en nuestra tierra, reivindicándolo, haciéndolo bien, con paciencia y todo llega. O sea, si en algún momento tiene que ser que se tomen Murcia en serio, que se lo tomen. Pero a mí lo que me importa es que mi gente, mi gente de alrededores, se sienta identificado, se sienta a gusto en el trabajo que hacemos, lo valoren y se sientan orgullosos de su tierra. Y yo creo que estando primero nosotros, orgullosos de nosotros mismos y haciendo las cosas bien, un cine bien, yo creo que poco a poco vendrá eso, pero tampoco me preocupa. Pero fíjate Raúl, es que nosotros no tenemos la idea de reivindicar nuestra tierra, simplemente nos sale. O sea, es una diferencia entre la gente que se obliga a reivindicar su tierra y como que hay esa vuelta a la raíz ahí obligada. Cuando a lo mejor no ha pisado su tierra desde hace 20 años. Correcto. Esa sensación de que tienes que estar obligado a tal, a nosotros nos sale natural, porque es lo que hacemos y no tenemos ni obligación de hacer un tipo de cine que no nos reivindica y que nos da completamente igual y que ya hay otra gente que lo hace muy bien y se reivindica de ese cine. Vamos a empezar un poco con Ser de un Lugar, que vamos a hablar de todo lo que hacéis, pero Ser de un Lugar es el principio, va a ser como el trabajo de pistoletazo de salida de vuestras carreras, que van a ser muy brillantes, obviamente. Obviamente Ser de un Lugar, como he dicho en la introducción, es uno de los cortos más inteligentes y emocionantes y bien realizados, además con una estreza técnica absoluta que yo he visto en los últimos años. Joder, gracias a Raúl, macho. Y recuerdo cuando estaba en la Universidad de Internaza del Cine Cartagena, colaborando como todos los años, y uno de los miembros me dijo oye, he visto esta cosa, ¿qué te parece? Y me lo envía y lo vi en el móvil a las 8 de la tarde, en la terraza tumbado, y le dije, pero ¿me estás enviando dudas de qué? Si esto es una maravilla, que debería estar a la sección oficial, y si yo fuera jurado le daría el primer premio sin haber visto el resto. Es obvio que ese impacto ha pasado, porque tenéis un montón de palmanes, ahora sí podemos revisar todos los premios que habéis pasado, los cortos. No sé cómo fue la génesis de hacerse de un lugar. Si planteasteis que no fuera un plano de secuencia, cómo hacerlo, si planteasteis que fuera una conversación en un piso, cómo llegasteis a la idea de hacer eso, un plano de secuencia, desde un tiro desde muy lejos, que fuera una conversación bastante espontánea, natural, que no fuera guionizada, o a lo mejor sí guionizada, que nos contéis un poco la génesis de ese de un lugar. Porque da la impresión que un corto tan alucinante tuviera una preparación casi de meses, pero ¿cómo fue eso? O sea, el tema de hacerse de un lugar es que fue como, o sea, es nuestro primer trabajo junto. Si os parece, yo lo he contado en la introducción, pero contamos un poco de qué va a ser un lugar. El corto que se ha visto en varios festivales y que se podrá ver, bueno, aproximadamente en alguna plataforma, que ya conocéis todos. Vamos a contar un poco la génesis de lo que va, por si alguien no lo ha visto todavía, y luego entramos un poco en cómo se hizo. Exactamente qué es ese de un lugar, qué es ese paseo entre dos amigos por una calle céntrica de Madrid. Sí, o sea, ese de un lugar básicamente fue la decisión de grabar algo, de grabar la conversación que Antonio y yo estábamos teniendo en esa época todos los días que andábamos por Madrid. Vosotros erais estudiantes de comunicación visual murcianos que lleváis estudiando. En la Complutense. En la Complutense. Y llevamos ya, fue el tercer año, llevamos ya tres años en Madrid estudiando, nada, muy bien. Era el cuarto, era el cuarto. ¿Era el cuarto? Sí. Ah, bueno, fíjate. Era el cuarto año en Madrid y bueno, ya cuatro años en Madrid se nota, en el cuerpo se nota. Y Antonio y yo, pues, manteníamos unas conversaciones por la calle todo el rato, de que no nos sentíamos a gusto en esta ciudad, de que había momentos en los que tenías que bajar a Murcia, que cuando tú bajas a Murcia la gente de Murcia no te entiende, porque estás como entre dos mundos, es lo que decíamos en el documental. Y justo una profesora, que aquí le mandamos un saludo, Marantona Barrebollo, ¿no? Profesora de una de las asignaturas más importantes que hemos dado en la carrera, que es la historia del documental, nos obligó, por así decirlo, en un trabajo de clase a hacer un documental. Un corto documental. Un corto documental. Y estábamos, Antonio y yo, tranquilamente en la casa, porque Antonio en esa época venía muchísimo a mi casa, ahora convivimos juntos. Y estábamos ahí hablando y dijimos, tío, ¿por qué no grabamos una de estas conversaciones que hemos tenido por la calle? Mira, creo que lo voy a explicar yo. Explícalo. Que yo lo tengo mejor... Antonio lo tiene mejor. No, pero ya... No, la Genesi sí es. La Genesi es. A nosotros nos gusta mucho el documental. De hecho, nosotros nos apuntamos a la optativa, porque era una optativa, no era obligatoria esa asignatura. Correcto. Porque nos encantaba y fue sin hablarlo. Nos encontramos ese día en clase. Verdad. Y al mes tuvimos que empezar a hacer un documental. ¿Y de qué vamos a hablar nosotros? ¿O de qué vamos a hacer un documental? ¿Lo vamos a hacer sobre animales? ¿Lo vamos a hacer sobre un tema que no nos interesa? Pues no. Lo vamos a hacer sobre nuestras inquietudes. En ese grupo de trabajo tenemos una compañera que era de Canarias, por lo que también le gustaba el tema. Y como has dicho tú, lo vamos a grabar en una habitación, cerrado, hablando de nuestras cosas, creo que no sería tan vistoso. Entonces, la parte ahí técnica entró un poco más a Emilio. Yo también tenía claro que no quería hablarlo en una habitación. Y fíjate si es bonito que fue una conversación... Esta conversación es la que se ve en el documental, en el cortodocumental. La teníamos prácticamente a menudo. De eso de sentirnos como fuera de nosotros mismos, fuera de nuestra casa, no estábamos a gusto. Y es tan bonito que fue, no sé si te vas a activar la bombilla, salimos de ver el agua de Leandro Perriera en los cines Renoir de Plaza de España y nos fuimos hasta embajadores andando. Y ahí tuvimos una conversación del cine que me acuerdo perfectamente, que íbamos cruzando el puente después de la Almudena y le dije a Emilio, digo, tío, si es que esto, grabándonos desde arriba o con un dron o incluso... Pensé en ese momento, yendo juntos en una moto que nos siga un dron, no me acuerdo si fue algo así, digo, esto lo grabamos y lo tenemos, digo, y lo tenemos. Y dijo, ah, pues está, pues sí. Entonces ya ahí él pensando, pensando, dijo, coño, pues... Y Antonio sobre todo me acompañaba mucho en mi casa en esa época. Estábamos juntos siempre. Y estábamos caminando justo por la calle donde yo vivía, que era ronda de embajadores. No, ronda de Toledo. Ronda de Toledo por embajadores. Y yo miré para arriba y dije, si es que si ahí ponemos una cámara tal, lo podemos grabar desde arriba. Y empezamos como la idea de, primer concepto, grabarlo desde arriba. Vale. Grabándolo desde arriba, desde que sí te lo podemos grabar desde arriba. Y ahí fue como la labor de producción que hicimos ambos. Y fue ahí viendo un poco desde dónde podíamos ir grabándolo. Claro, al final esta idea de grabarlo por arriba también iba a ser como grabar con una entrevista, ¿te acuerdas? Podíamos hacerle una entrevista a una mujer que se llama Clara, que hablamos de ella en el documentar. Y al final dijimos, bueno, vamos a grabarlo desde arriba. Nos colamos, ¿te acuerdas? En la primera azotea. Fue como cuatro o cinco días antes del rodaje. ¿Te acuerdas? Es que quizás estamos un poco... Estamos como un diablo, ¿no? No, 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 perfecto. Siéntete bien, ¿no? Siéntete bien. Siéntete bien, se entiende. O sea, habéis tomado... Ya se dice el tema y la decisión de grabar desde arriba. Sí, la decisión de grabar nuestras conversaciones porque la teníamos dentro. La conversación. Que se nos ocurrió viendo el cine de después de Leonardo Perriera, que esto es verídico. De la agua. No se le está grabando, o sea, no saldrá esto, pero que es verídico. Y después la idea de la azotea, pues yo pensé, no sé por qué, en ese momento yo cogía mucho una moto, de hecho lo digo en el documentar, he cogido una moto hasta para venir a la universidad, no sé qué. Le dije, vamos a ponernos la moto y que nos grabamos un drone desde arriba. Y ella fue cuando vio la azotea. Y bueno, estábamos caminando por la calle y... ¿Fue antes de Clara? Fue antes de Clara, ¿no? Sí, fue antes de Clara. Sí, fue antes de Clara. Y justo pasamos por esa calle y ya estaba la puerta de uno de los edificios abiertas. Y dijo, Antonio, ¿cómo se puede subir para arriba? Y yo justo llevaba la cámara en ese momento. Una handica, sí. La con la que se llama el documentar, la cámara mini-DV. Subimos para la azotea y justo la puerta de la azotea estaba rota y se podía entrar. Entramos y ahí fue donde grabamos los planos que se ven al final de los pájaros, ¿te acuerdas? Y la primera cámara. Y la primera cámara, que ahí es donde se posiciona la primera cámara. Desde esa azotea en la que sabemos que la puerta de arriba está rota y que podemos subir fácilmente, pues si la puerta está abierta o llamando a algún vecino. El edificio es, le mandamos un saludo, es que está justo enfrente de la Carlos III. Es que íbamos a grabar desde la Carlos III y cuando fuimos a preguntar algo así, el de seguridad me quería pegar un puñolazo, no sé, como que se puso un poco agresivo. O sea, para situarnos un poco, es que esto está siendo un poco una locura. En Ronda de Toledo vivía Emilio. Entonces nosotros teníamos que grabar para clase, el cortometraje documental tenía que ser como máximo 5 minutos. Al final apretamos un poco a la profesora y le dijimos 6 y medio también, 6. Y nos dijo, venga, vale, os lo doy el permiso. Y entonces empezamos a localizar azoteas en la calle Ronda de Toledo. Nosotros queríamos hacer las cosas bien y sin ilegalidades y fuimos a la Carlos III a decirle oye, mira, soy un de la Complutense, queremos grabar un documental. Vuestra azotea nos interesa y entonces, por ejemplo, Emilio en su... educación de darle la mano al guardia de seguridad para poder empezar a hablar, el guardia de seguridad me daba la mano y le hizo así. Y dijo, es que pensaba que me iba a pegar, no sé qué. Y así empezó ese lugar. La primera localización fue así. La primera localización fue que nos quería pegar al guardia de seguridad. O sea, que la primera localización de ese lugar es Madrid agrediendo a Murcia. Literal. De hecho, salió así la localización también después. Sí, yo dije, tío, es un mero reflejo del documental. Lo dije así cuando el guardia de seguridad... Y al final nos dimos cuenta que las cosas las teníamos que hacer de forma ilegal para hacerlas como nosotros queríamos. No pasa nada. Esto es un homenaje a Roger Corman que murió hace poco y estará encantado a Roger Corman que nos dejó hace poco por cómo realiciste el documental. Sí, o sea, a ver, nosotros queríamos hacerlo, sí o sí. Fuese lo que fuese. Comiéndolo a quien fuese, básicamente. Y después de ese guardia de seguridad, pues nos fuimos al edificio de enfrente cuando Emilio vio que la puerta estaba así un poco... Y el edificio, otra metáfora más, era súper antiguo. La azotea estaba súper llena de cosas que seguramente... Pues yo qué sé. Y el edificio de enfrente que ha dado el tercero, un edificio nuevo. Otra vez el contraste entre un mundo de Murcia y el mundo de Madrid. Y eso es la cinta que la tenemos digitalizada, dice Antonio. Pero es que esto es Murcia. Todavía no me cambia. Y bueno, esa fue la primera azotea que se utiliza en el primer plano del documental en la que está enfrente de la cara del tercero. Entonces dijimos, bueno, con esta azotea quizás podemos tirar. Pero el plano que llegaba hasta la mitad de la ronda de Toledo no nos daba. Entonces teníamos que buscar otra. Y dijimos, ¿qué te parece, Antonio, si le pregunto a mi conserje y diríamos desde la azotea de arriba? Y fue ese mismo día donde grabamos lo de los pájaros de la primera azotea. Pues nada, subimos, le pregunto al portero, le costó mucho darme la llave y me dijo... Bueno, no, perdón, le preguntamos... No, perdón, me he empezado de nuevo. Dijimos, ¿y si lo grabamos desde la azotea de mi casa? Y le dije a Antonio, bueno, yo conozco una vecina que me puede dar la llave de la azotea... ¿Está grabando bien? No, que estaba viendo el tiempo grabado. Dime. Pues bueno, queríamos grabar desde otra azotea que fuese en plan tener como dos azoteas. Y justo yo vivía en esa misma calle. O sea, que le dije a Antonio, mira, Antonio, yo conozco una vecina que se llama Clara, que es muy buena gente, que yo al principio de carrera me dijo que me daba la llave y después se tenía que atender algo, tal, no sé qué. Y dijo, bueno, vamos a su casa. Y Antonio y yo fuimos a su casa. A una conversación de cinco horas, hablando de que... Cinco no, pero tres sí. Bueno, a las que fuese. Hicimos la localización de la primera azotea, a las cuatro y media entramos a su casa y salimos a las ocho. Pero a mí se me hizo bastante largo. A mí se me hizo muy larga, muy denso. Era una señora mayor, vivía en un piso pequeño. Y, bueno, hablábamos muchísimo durante muchas horas y yo se sentía un poco identificada, ¿no? Con el corto. Sí, porque era de Toledo y se fue a Madrid muy joven. Sus padres no la querían dejar seguir. Sí, por X. Fue muy reivindicativa también. Fue ella muy reivindicativa. Por activa y por pasiva. Ella, bueno, nos firmamos un papel como... Porque Antonio le dijo, mira, firmanos este papel porque... Bueno, Antonio como que tiene la costumbre que le firma a la gente o así. No, no, no. Vamos a ver. Fue una conversación muy fructífera, por decirlo así. Sí, que después sale en el documental y nos referenciamos a ella. Ah, ya, claro. Entonces ella nos dejó el documental, nos dejó el... La llave de la azotera no la dejó al final. Al fin de la tarde nos dejó la llave. Y a mí lo llevaba la cámara porque la cheía llevando en la mano y empezó a grabar así un poco la conversación para tenerla como de idea. La referencia, porque tenemos confianza con ella. Y ella empezó a... No me acuerdo que escribió en un papel. Te firmó algo, me acuerdo. No, empezó a escribir algo en el papel de una idea o algo. No, Antonio te firmó algo. Coño que sí, déjame que lo diga. Que empezó a escribir algo. No me acuerdo. Yo le dije, pues mira, Clara, como recuerdo de este día y para tener a la posteridad, no sabiendo que iba a tener tan agujida el corto, dije, pues firmaron el papel como un recuerdo porque estuvimos cuatro horas trabajando una conversación allí. Se hizo largo. Y ella, pues, lo firmó y este estuvo grabándolo detrás. Pero con tu controlada buena confianza. Sí, sí, con el buen rollo. Entonces nos fuimos. Y dijo, bueno, pues ya tenemos la segunda azotea. Y... O sea, ella se había dado cuenta que ya la habíamos grabado y justo yo al rato me iba a la filmoteca a ver una película y cuando me vuelvo a la filmoteca tengo un mensaje a Antonio. Oye, mira, que un amigo de la mujer nos quiere denunciar. Porque se piensa que la queríamos robar. Me llamó un número, una hora después de estar en su casa, me llamó un número que no sé cómo consiguió mi número, no sé si se lo di yo. Sí, se lo di. No me acuerdo. Me llamó, dice, mira, soy el... De hecho, es un fluencer de Madrid, ese tío. Y me dijo, soy tal, yo soy amigo de la familia, declara, ya está sola aquí, la estoy cuidando y piensa que la había estafado. La familia quiere denunciaros. Claro, yo llamo antes de efectuar alguna denuncia porque quiero saber de vosotros, tal. Y dije yo, mira, sin ningún tipo de compromiso, de hecho, el papel ese lo perdimos, no sé dónde estaba. Me gustaría tenerlo ahora mismo porque fue muy bonito, la verdad. Sí, fue muy bonito. Tiene una letra bonita ya también. Y dije, mira, sin más. Y entonces quedó en eso, quedó en que... Y luego la mujer se disculpó, mira, perdona, porque pensaba... Una mujer mayor, al final la entendemos. Dos hombres en su casa por la noche. Sí. Como que tampoco le entendía mucho la idea y bueno, la entendemos. Y nada, al final subimos a la azotea, grabamos un par de planos y ese fue como los planos finales que utilizamos. Que es el último plano que se ve, que también un poco una reivindicación porque era la única azotea que teníamos la llave y que era la de Emilio. Y que no usamos. Y no usamos durante el cortometraje, solamente sale al final como... O sea que el cortometraje nos llevó, sí, como una metáfora que nosotros miramos desde arriba ahora, ¿no? Sí. Porque todos los cortos nos miran desde abajo y nosotros nos miramos desde arriba. Y era un poco esa idea también de que la única opción y la única idea que teníamos de hacer este corto era de forma ilegal, un poco. Era un poco... Al final la ciudad no nos sabría camino a nada, nos ponía... Muchas trabas. Muchas trabas y teníamos que hacerlo de esa forma y lo hicimos de esa forma. Entonces, bueno, teníamos la primera azotea sabiendo que vayamos a entrar de estrangis, casi una denuncia. Pero ese edificio, el edificio de Emilio, a mí no me convencía mucho porque estaba en el mismo lado de la avenida que el primero. Entonces, a mí no me gustaba la idea de que siempre tuviésemos el mismo plano. Entonces, quería uno de enfrente. Entonces, nos fuimos justo al de frente de Emilio, que era precioso, la verdad, en una esquina, en una distalera preciosa que sabía que no vivía nadie. Y el tercer conflicto. El tercer conflicto. ¿No empezaron a tirar huevos, tío? Sí, no, pasó como que llamamos... Hola, muy buena. Mira, queremos grabar un corto de la universidad y nos empezaron a insultar. Y dijeron, vosotros que vais a grabar aquí, no sé qué. No, no subáis, os tiramos, os quesados, y os... No, no acuerdo. Si vas, pues lo explico. Sí, sí, muy agresivo. Tuvimos un conflicto con ellos, porque se pusieron un poco agresivos. Y nos fuimos al edificio de al lado, Antonio habló con el conserje. Tuve la suerte de que el hijo del consejo estudiado y visuales se sintió muy identificado a lo mejor y nos dijo, mira, pues yo creo que no habrá problema, habrás con el presidente. Todo esto seis días antes de grabar, porque tenemos que grabar esa fecha sí o sí. Y nada, nos la dejó. Entonces, por eso se ve la primera azotea, como venimos de Ronda de Toledo, cruzamos la Universidad de Calo III y cruzamos la acera, y a partir de ahí viene la otra cámara que está más abajo en el margen izquierdo de la carretera. Y ya para terminar, siempre esas dos cámaras nos están observando y cuando acaba el documental con los títulos de crédito ponemos la escena de la azotea de la casa de Emilio, que fue la noche que hablamos con la señora Estamayor y después de hablar con ella nos subimos a la azotea, grabamos unos planos de noche, grabo yo a Emilio y también pues eso de que ahora al terminar miramos nosotros las ciudades de arriba y esa también esa cámara en mano, que lo hablamos en el momento que a él le gustaba mucho Jonas Meca y bueno, también representa eso, esa un poco si una técnica de que aquí estamos nosotros ahora. Vale, tenemos la imagen ya más o menos controlada. Ahora el sonido. Vamos al sonido que es... Ah, bueno, perdona, el guión, apunta por el guión. Sí, pero ahora que hablamos con los planos del sonido vamos a hablar de las palabras y vamos a hablar del guión. Vale. Vamos con los planos del sonido, la imagen es muy importante pero al final podría haberse quedado en un corto con una estrella técnica de plano secuencia pues bonito y bien, enhorabuena. Pero el alma de ese lugar es lo que decís vosotros y que se oiga bien. Correcto. ¿Cómo solucionáis primero lo que vais a decir? Si fue una conversación natural porque ahora diré que la conversación es fantástica porque guionizada o no parece muy natural. No es más, hacéis algo que no se ve en las películas y que hace que queda artificial que es que os interrumpís. Mucho. Los españoles nos interrumpimos mucho y cortamos mucho y cuando ves las películas nadie se interrumpe y en una conversación en la calle vosotros os interrumpís con lo cual da esa sensación de realmente ser una conversación natural. Bueno, antes de empezar cómo colaborasteis solucionar el problema del sonido que sería casi igual de difícil que la imagen ¿cómo hacéis la conversación? Decís ¿vamos a escribir un guión o vamos simplemente a charlar y lo que salga? Porque teníais el problema también que lo de improvisar es muy bonito pero cuando se pone a divagar a la gente al final teníais 6 minutos podía ser metido en un bucle y rollero que no iba a ningún sitio pero contasteis lo que tenías que contar en 6 minutos a ver cómo fue el diálogo que ibas a tener. Nosotros estábamos un poco preocupados de que no saliera tan natural como queríamos que saliese. Entonces si seguíamos hablando durante muchos días al final íbamos a quemar los temas y no nos iba a salir de verdad a hablar sobre X temas. Entonces lo que hicimos y creo que fue una decisión acertada fue hacer un guión temático eso si hay un guión temático que ya ni me acuerdo de un guión temático ni en ese momento me acordaba. Eran como los temas. Sí, era como en plan ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo ves a tus padres? ¿Cómo ves a tus amigos? Y lo que hicimos después de escribir ese guión temático también que participó la chica que estaba en nuestro grupo de trabajo cogimos y nos separamos yo mandé a Emilio a la unión cinco días y yo me quedé en Madrid cinco días solo y entonces no hablamos nada nos volvimos a hablar por WhatsApp nos volvimos a hablar por llamada no hablamos de verdad no hablamos nada y ya solamente que nos vino bien nos volvimos a comunicar cuando fuimos a grabarse un lugar y entonces nada quedamos en su casa para poner la cámara para poner la grabadora de sonido que casi no funciona ese día porque pegó un petarazo bueno, increíble eso es que este grupo de cortometraje estaba destinado a no salir y entonces nos vimos de primeras en su casa a una hora yo fui a la universidad cogí a las dos cámaras y a la de sonido y nos fuimos a su casa y él estaba allí y ahí fue cuando nos reencontramos correcto y al reencontrarnos yo me fui con la primera cámara a su azotea él se fue a la otra y ya nos vimos en la puerta de Toledo y ahí empezamos a hablar y fue cuando empezamos a hablar de primeras de verdad la conversación seguida ¿qué pasó? que mucha gente nos pregunta ¿cuántas tomas hiciste? y no hay ningún corte no puede ser que os salga tan secuencial y la realidad es grabamos una primera conversación y cuando eran cinco minutos a la altura de la mitad de Ronda de Toledo el sonido que llevábamos detrás nos dijo oye chicos ahí pasan cinco minutos nos interrumpió claro porque el cinco minutos era el tiempo de la clase el cortometraje para la clase y dijimos María no sé qué no sé cuántas pero fue el destino nos cortó volvimos a subir toda la calle ahí fue un poco cuando entramos un poco en conflicto de joder macho a lo mejor no sale igual teníamos muy buena idea tal no sé qué y Antonio estaba yo en la cinta los vi estaba como en un bucle no va a salir y tal no sé qué y yo le dije mira Antonio no te raya no sé qué y Antonio venga pues que no sé qué digo venga María María cruza esa fue la primera palabra el cortometraje empieza volvemos a subir a puerta de Toledo María cruza y ya bajamos y esa conversación tan natural como la hemos tenido miles de veces en Madrid pues la volvimos a tener pudo quedar mejor seguramente pudo quedar peor también pero estamos tranquilos y orgullosos de que salió y dijimos lo que queríamos decir y aunque ahora nos vemos con un poco de vergüenza que nos gritamos nos interrumpimos pues bueno creo que también es la esencia y salió así un plano de secuencia que nos cortó la de sonido que se lo agradecemos porque quizás fue ese primer en primer entrenamiento y la segunda fue el tirón y se acabó no hubo más y empezamos como en caliente y en plan fue como ya habíamos hablado y estábamos un poco más sí más rodado vamos a robar algunos premios de ese lugar no bueno el sonido sí sí ahora ahora vamos a ir con el sonido pero para recordar que estamos hablando de un corto muy importante y que ha cargado mucho tenemos está el primer premio del corto y festival vosotros me lo vais diciendo el premio del jurado joven del festival meteorito el premio del público del festival meteorito el submarino operal del segundo mejor corto murciano en el festival internacional de cine cartagena premio del público del mejor corto festival internacional de cine de murcia y el premio CSIT en el festival crea murcia luego hablaremos un poco porque hay un par de premios del público y eso es creo que es una señal vamos con seguimos con el sonido tenemos el diálogo vale pero tenía que oírse bien correcto vale hay una cosa maravillosa de este corto que vosotros andáis y detrás vuestro va una sonidista esto que podría aparecer en otro corto muy cutre porque decir como se ve a la sonidista esto es maravilloso que rompáis la cuarta pared que veis como fuera la noche americana de Truffaut y que se vea el andamiaje de hacer un corto esto queda fantástico no sé ahora me diréis como planteasteis que se oyera bien el diálogo si tenéis claro que obviamente tiene que ir la sonidista detrás si pensasteis en unos micros de alguna forma o como solucionaste el sonido que yo creo que es más complicado incluso que la imagen pues mira Raúl este tema del sonido fue el cuarto incidente fue el cuarto incidente nosotros teníamos pensado evidentemente hacer este corto como un corto por así decirlo mucho más limpio menos agresivo y menos creativo a lo mejor habíamos pensado en ponernos unos micrófonos de corbata además teníamos una colega que nos lo iba a dejar tal no sé qué pero bueno al final no nos pudo dejar tal no sé qué no quiso dejárnoslo no quiso dejárnoslo porque era de su padre y tal y dijimos bueno pues ya está no pasa nada una señal del destino y el corto en principio yo pensé bueno como era para clase claro es que este corto se piensa que fue para clase pero al final queríamos pero con vista al futuro un poco porque nos gustaba la idea queríamos hacerla nos pusimos unos micrófonos de la y digo bueno con un micrófono este del iPhone de los cascos tal no sé qué y yo pensé y dije Antonio venga la única forma de que se escuche bien es que este torre hace una sonidita detrás nuestra y nos empezamos a enamorar de la idea esa de que alguien nos siguiese con un micrófono y tal y yo justo en esa época me había comprado una grabadora un micrófono de cañón un cable que teníamos para grabar y empezamos a ver qué gente nos podía ayudar todo el mundo estaba muy copo ese día y nuestra amiga María nos dijo yo salgo de clase a esta hora os puedo ayudar en el corto mi amiga María no es sonidista o sea mi amiga María no tenía ni nada de sonido yo le puse el micrófono un poco para que nos costurase a los dos yo le dije María síguenos todo el rato todo el rato detrás nuestra y quedó bien el sonido se nos escucha bien luego para el tema de sincronizar fue un poco una movida porque no hicimos claqueta ni hicimos nada tuvimos que sincronizar con un autobús que nos pasó por del lado por el 145 el de Vallecas fue el 146 pero fue un autobús pero fue un autobús que pasó por al lado y ahí sincronizamos y a partir de ahí teníamos como una referencia de si era un segundo para adelante no Antonio yo creo que era un segundo para adelante uno para adelante y básicamente fue esa idea de bueno que el sonido estuviese como muy acercado a nosotros y la imagen muy alejada ahora pensándolo fue una experiencia muy bonita grabarlo el montaje yo lo digo que ahí me di cuenta que con Antonio me llevaba muy bien lo llevábamos muy bien lo miramos con nostalgia también porque me acabo de acordar el momento que conseguimos sincronizar el audio fue como nos fijábamos en la voz y aparte la imagen que estábamos grabando no era una imagen en 4K se veía mal y claro imagínate un zoom 120 super lejos y la boca como hablando yo hablo pero que haces con los gestos con las manos pero no sé qué al final fue complicado pero la idea de que el sonido aparte la pértiga que hay un palo de escoba o sea no hay es que no hay no hay medio tenía el XLR tenía el Boya el micrófone cañón pero no teníamos pértiga no teníamos pértiga y en ese día cogí yo la escoba que tenía en mi casa le puse una brida y le dije a María María que el micrófone esté entre nosotros como tú lo vas a escuchar todo el rato que ella lo está monitorizando quien hable se lo pone y quien no hable pues no se lo pone va haciendo quien hable y tal y al final pues quedó muy resultón y María como ese personaje que nos faltaba yo algunas veces me refiero a ella y hablo con ella y que está muy bien como un personaje como de sonido pero también como de figuración un poco de extra y que si te quieres poner metafórico literalmente es Madrid o sea ella es madrileña casualidad también pero te va escuchando y no te hace caso quizás como la ciudad y si os fijáis iba escuchando una conversación y le daba no sé si igual después dijo que le gustó pero si os dais cuenta en el corto y ojalá que lo podáis ver pronto en alguna plataforma absolutamente nadie se fija en María o sea una mujer nadie se fija en nosotros ahora hablaremos de eso cómo fue cruzar por esa calle porque Madrid es grande pero es verdad que la calle donde grabáis son bastante estrechas hay mucho espacio para el coche pero no para los viandantes con lo cual podías haber chocado con algunos y darle impresión como si no existieras lo cual la metáfora vuelve a ser todavía más no sé si tuviste algún plan B de si alguien nos dice algo o no sé cuánto o la gente pasó hasta las narices de vosotros no no la gente pasó y nosotros hablábamos con Antonio ese día no se concedía de que alguien nos parase porque era como para nosotros era tan normal grabar el corto que si alguien nos paraba era como bueno pues que nos pare y que nos diga algo y le decimos hasta luego muchas gracias en plan nada en plan no pero en ningún momento nadie no nos para y nadie nos mira y te das cuenta en el corto que la gente que nos cruzamos están a su bola y yo creo que están tan acostumbrados a ver cosas mucho más extrañas por la ciudad que yo creo que ver a una chica con un palo de escoba y un micrófono es bastante común y bastante solamente nos miró una persona a ver si adivinas quién Raúl quién el guardia de seguridad que le fue a pegar a Emilio yo me acuerdo perfectamente que nos miró me acuerdo que nos miró cuando pasamos por la puerta a Carlos III me acuerdo de calvo es un 4x4 me acuerdo el único que nos miró quizás decía mira estos son los que vinieron seguramente fue por eso si no tampoco ¿no le habéis enseñado el corto el cuarto de seguridad? se puede hacer un corto el corto de hecho la portada que queríamos hacer primera era esa como la metáfora de ¿te acuerdas o no? sí la metáfora de darle la mano y él con el puño esa queríamos que fuese la portada sí pero al final mi cuñado que ha hecho la portada él pensó como que era bonito vernos como llevarnos en el póster si se pone pues se pone ahora se ve como que llevarnos a la esencia más singular y más sencilla de nosotros somos figuras geométricas en una ciudad en la que todo el mundo es como al final te personalizas de esa forma vale hemos hablado un poco de la sonidista que era María ¿no? María relación con el corto o simplemente hace su trabajo y da igual no sé si vio el corto y le gustó cuando lo vio después sí sí le gustó el corto al final se vio bueno ella incluso ahora que ha tenido premios tiene reconocimiento lo pone en el currículum y todas esas cosas una cosa como que era claro en plan como que una cosa porque ya tiene su renombre y tal pero el corto sí lo único que María a lo mejor no nos podía llegar a entender lo que nosotros sentíamos en ese momento es la importancia de esa conversación que habíamos tenido al final María es una chica bueno porque ha vivido en su casa y que ella nunca ha tenido como ese sentirse fuera en otro ¿sabes? o sea bueno estuvo en Grecia pero como que no ha tenido ese sentimiento de patria perdida y todas esas cosas o sea lo mejor es que María no tenía ni idea de sonido igual que no tenía prácticamente nadie simplemente ella fue una persona que se prestó justo fue la que nos ayudó básicamente se prestó a ayudarnos y también un poco lo que has dicho antes de que aparezca el micro en la escena también era un poco eso de cinema verité ¿no? un poco ahí de mostrar los medios de la pantalla y es que no es que quedase cutre es que queríamos que también que apareciese y también porque gracias a la asignatura esta yo les tengo agradecido nos dimos cuenta tío que si los judíos hacían una película con o grababan ¿sabes? en plan como hacían películas con pocos presupuestos ¿por qué nosotros en el documental que es un género tan amplio nos ponemos a empezar a poner límite al límite y pega y sobre todo a quitarnos el calentón de hace algo cuando antes de eso ha hecho un Excel con todas las cosas que quiera hacer permiso no sé qué no sé como que el documental da mucho más pie a lanzarte a la calle y hacer una encuesta sobre el amor en Italia a gente por la playa y a gente por la calle que empezaba a poner esta rellena Excel que te quita las ganas de hacer cine te quita las ganas de llorar de cualquier otra cosa y vamos a la tercera parte de la película que estamos hablando de imagen, sonido y del final y del título que es muy importante que habéis cogido la canción de Triana que son al final de la película obviamente Cancel conocida por todas y un clásico de la música española ¿cuándo os dais cuenta que ese documental se tiene que llamar Sede del Lugar? porque también el éxito de Sede del Lugar creo que el nombre tiene mucho ese nombre corto y esa canción emocionante que nos lleva a todos Triana cuando aparece en la película Triana aparece en nuestra relación mucho antes Antonio y yo nuestros padres yo creo que aunque son personas completamente diferentes hay un punto en el que convergen y Antonio también convergen en ese punto que es el amor a la música tanto el padre como mis padres son auténticos melómanos le encanta la música todo y nos han educado sobre todo muy bien musicalmente y que todo eso luego ha venido mucho a cómo somos verdaderamente y cómo luego somos yo creo que fue no sé si yo le enseñé al Antonio o le recomendé una canción yo me acuerdo cuando fue yo nosotros el nombre aparece en montaje y aparece en montaje por él porque le dice joder yo creo que que esta canción puede pegar mucho porque yo me acuerdo que quería ponerla de Un extranjero en la capital del canijo de Jerez puede ser yo me acuerdo de Un extranjero en la capital del canijo de Jerez pero claro hombre el título puede ser que también hubiese encajado Un extranjero en la capital pero a lo mejor era demasiado como directo muy explícito a lo mejor y bueno con Ser Un Lugar hacemos referencia a nuestra tierra al fin y al cabo entonces creemos que fue más acertado y eso salió en montaje al terminar el montaje prácticamente salió la canción él la dijo y dije pues yo estoy súper de acuerdo aparte a Antonio también le gustó a Triana a su padre le gustó a Triana y dijimos pues que no vamos a poner a Triana aparte Triana tiene una cosa muy buena es que sus canciones duran nueve minutos o sea es también esa idea un poco de voy a hacer una canción de nueve minutos y me da igual es como que la gente se la escuche y sobre todo nos trabajó con montaje para ir fundiendo la música y apareciendo poco a poco y también un poco identificado con nosotros ellos hacen lo que le da la gana un rock transgresivo nosotros hacemos el cine que nos da la gana y el que queremos el cine que queremos porque no tenemos de momento muchas cosas que no sé como con papeles que rellenar y gente que queda bien vale es un corto que va para una clase entonces ya tenéis el el bruto digamos lo tenéis que montar ¿cuánto tiempo teníais para presentarlo en clase? de lo que habéis acabado ¿cuánto tiempo hubo de montaje digamos? bueno el montaje fue muy rápido el montaje fue quedarnos la última toma buscar el momento en el que cortar las dos pantallas porque hay una pantalla partida para hacer un poco la transición y para que se vean como aquella presencia de unas dos cámaras que están grabando simultáneamente y es como en el momento de se empezó el montaje de que bueno de la idea del miedo yo hablo del miedo se me pone una pantalla Antonio la de su miedo y otra pantalla como me gustaba que cada uno teníamos nuestro miedo en el documental hay como dos miedos un poco ¿no? como dos cosas que tener en cuenta y luego montaje se vio en esas pantallas y luego sobre todo el más de montaje fue en qué momento cambiar la pantalla sincronizar y todo esto y luego hacer el final como iba a ser ese final apoteósico y ahí fue cuando empezamos a escarbar y a rebuscar entre las cintas que habíamos grabado y que y qué sentido tenía ¿no? al final son unos pájaros luego sale como como miramos arriba el tiempo creo que fueron cuatro días cuatro días cuatro días aparte fue un corto que no llegaba más porque fue una idea o sea una de las cosas que a mí me gusta mucho pensar es pensar en montaje siempre vale rodar sobre montaje ¿vale? sí justo actuar sobre montaje porque aparte de que de que tú vas construyendo la película tanto en tu mente como rodando como montando luego evidentemente no tiene tanto juego pero tiene la idea mucho más clara ¿no? o sea al final nosotros no íbamos a pegar cortes ni a poner una cámara abajo teníamos claro lo que era éramos somos como muy totalitaristas en la idea ¿no? y al final tanto Antonio como yo y eso luego se ve las cosas que hacemos ¿no? como queremos hacer esto aunque sea muy arriesgado aunque grabar un a mi madre tumbar la cama hablando con un micrófono o grabar un plano de cuatro minutos en negro y después que aparezca ¿sabes? como que esa idea de hacer como un cine muy muy tajante muy bruto y fue como que teníamos la idea tan clara que el desmontaje fue poquísimo tiempo y después cuando nosotros entramos al edificio porque el corto termina empezamos a andar en Puerta de Toloya y acaba en su casa cuando entramos a la puerta pero la conversación sigue y la conversación después de entrar al edificio hablamos con el portero el portero nos interrumpe también y la conversación pues era buena a lo mejor pero claro el profesor nos dijo mira para la asignatura son este tiempo yo creo que cuando entráis a la puerta es perfecto para cortar y dijimos bueno pues cortamos y si participaba el portero ya ha implicado otra persona que tiene que pedir permiso y se corta un poco la magia de dos murcianos en Madrid siempre hace un tercer extranjero digamos no pero interrumpe y después subimos al ascensor y nos va con el ascensor bueno que imagínate es que claro esa imagen solo está en nuestra cabeza porque no tenemos cámara adentro imagínate a los dos en el ascensor a un octavo que vivía traen un ascensor con una pelotida el tiguita así detrás de nosotros estamos dos juntos bueno si dos juntos claro que no se podía pero vamos que el corto tenía que terminar en un tío un amigo de mi tío que es super facha me ha dicho que tú no vuelvas nunca a donde vengas a donde vengas tú nunca a donde vengas que está mal dicho sí está mal dicho me gustaría que porque es muy importante porque olvidéis que estamos haciendo historia porque cuando se recuerde ese lugar dentro de muchos años la gente está volviendo la elaboración de un corto que va a ser yo creo que es importante y que incluso puede ser que se estudie en algún sitio de cómo se hace bueno y en este programa cómo se elaboró el corto lo que me interesa vosotros como creadores cuando ya tenéis el corto hecho con sonido imagen el corto como lo conocemos no sé si con la parte del portero o no vosotros veis y decís ostras esto no es un trabajo para una clase esto es potente o lo sabéis o alguien de fuera lo tiene que decir yo me acuerdo lo que le dije a Emilio cuando teníamos de montar le dije Emilio esto va a ganar un Goya se lo dije así con mi ilusión de niño pequeño temeando la carrera se lo dije así dije Emilio esto no es solo para clase ni para nosotros ni para los buenos digamos era como el concepto máximo que teníamos de reconocimiento claro y bueno también nos ayudó un poco creo yo nuestra estima es que fuimos a se puso en clase la profesora es que está en una máquina y hizo un concurso al final de la asignatura del cuatrimestre y el premio del jurado no lo ganamos y ganamos ¿qué premio ganamos? el del público y lo ganamos 28 votos a 3 no sé con los 8 cortometrajes que había yo la verdad yo la verdad estaba muy despistado y pensaba que habíamos perdido yo no me emocioné porque no sé fue una exageración yo no pensaba que íbamos a ganar pero vosotros había un premio del jurado sí que el jurado era la profesora y dos profesores más que al otro profesor le gustó también sí al otro profesor le gustó sí entonces ¿qué pasó? porque la profesora tenía un alumno preferido y se puede decir ya que han pasado dos años o tres porque a la profesora le gustó en el corto obviamente le gustó pero no habíamos alumnos preferidos pero eras muy murcianos sí éramos muy murcianos y ahí lo llevaba adentro en verdad aunque después hemos tenido contacto con ella y nos arregló en las festivales y nos da la enhorabuena pero sí pero ella coge su alumno preferido pero el público nuestros compañeros de clase que no me lo esperaba porque tampoco tenemos mucha relación flipbaron y también nos votaron más prácticamente el 90% de la clase sigamos con esto vamos a ver y el corto que ganó no vamos a hacer sangre con compañeros pero el corto que ganó ¿más o menos de qué iba? uff era era denso era muy de cabeza parlante bueno a ver era un corto yo tengo la imagen en la memoria y tengo el fliqueo el fliqueo el fliqueo el fliqueo el fliqueo el fliqueo el camarate tío lo tengo en mi cabeza a ver no queremos ser malos era un corto que a nosotros más o menos como estaba hecho bueno era un corto yo tengo la imagen muy clara Antonio déjame sí sí era un corto que mostraba la diferencia entre comercios locales y comercios un poco más de bueno grandes cadenas y tal y era un corto de montaje denso no era un de un montaje de contraste en el que te ponía caramelos pepitos caramelos pacos y luego te ponía yo qué sé haribo era como que que iba haciendo ese contrante ese contante con el contrante y al final una cena bueno mira el contrante tal no sé qué pero bueno lleva ya 15 y sin seguir haciendo sangre el alumno fantástico y maravilloso que ganó ¿de dónde era? de Madrid vale ya está ahora vayamos y en el voto del público solamente tuvo un voto y fue de su propio equipo técnico que me acuerdo porque lo vi que fue la colombiana que estaba detrás vale creo que ya hemos hemos dicho todo con esto por eso quería seguir vale tenéis un corto potente entonces decís no sé si ahí ya decís pesa hombre tiene que tiene que nacer o no yo este momento se lo voy a reconocer a Antonio yo sinceramente no sé si Antonio yo no tenía ni idea de lo que eran los festivales de cine yo pensaba que los festivales de cine eran eran cuatro Cannes los Goyen que era un festival de cine otro 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 yo no tenía ni idea del circuito de lo que es un festival de cine ni los molones que son los festivales de cine que conoces a gente maravillosa te invitan a un sitio vas a hablar y ves tú como nosotros correcto y Antonio me acuerdo que estábamos en clase y él se enteró de que en clase anunciaban como un corto de estudiantes y dijimos bueno sobre todo la idea de si esto ha ganado el premio del público en la comprometencia porque no va a ganarlo en otra esa idea como un poco de corto universitario y los mandamos a un festival que se llama Suroscopia de Córdoba que es un festival de Córdoba y me acuerdo que estaba yo estudiando una asignatura de narrativa cinematográfica en mi casa todo estresado muy concentrado y me llama Antonio me dice oye Emilio que no he seleccionado en el festival de Suroscopia y yo no me lo creía porque era el único festival al que habíamos echado ¿te acuerdas? sí, sí, sí a mí me acordó lo di a correo lo enviamos por un pendrive lo enviamos por un pendrive por correo por correo al lado de mi casa y Antonio aparte estaba trabajando en Telecinco o algo así y solamente podía una persona y fui yo a Córdoba bueno me lo pasé increíble conocí muchísima gente un saludo a toda la gente que conocí en Córdoba en Suroscopia era muy buena gente la verdad pasé una semana increíble y bueno esa idea de bueno nos ganamos ese corto nos seleccionaron y ahí empecé a conocer a otra gente que me empezaba a hablar de festival Antonio como si nos empezó la idea de bueno no seleccione este corto porque no lo van a seleccionar más y ahí sobre todo Antonio fue la labor de distribución que hizo Antonio distribución artesanal como todo este corto ha sido todo artesanal y me parece bonito por eso porque sin tener sin tener idea de cine porque no somos aquí y sin tener idea de distribución nada un referente iraní del año 94 no nosotros lo que nos gustaba ver lo que vimos en clase y ya está y sin saber distribuir porque ahora mismo ahora que estamos ya con un proceso de distribuidora profesional con otro cortometraje de Emilio yo ahora miro para atrás y me río me río de cómo empezar a distribuir el cortometraje si el cortometraje no ha llegado a más fue porque fuimos a unos piezas y empezamos a distribuirlo de una manera artesanal pero también es bonito lo hemos distribuido así y mira hasta dónde hemos llegado porque nosotros no sabemos ni lo que éramos los festivales de cine ni lo que eran los círculos ni lo que era una premiere ni lo que era un waver ni un bip no sabemos nada y todavía estamos aprendiendo un poco sobre esto lo que es un festival pero fue bonito eso porque éramos unos niños como el libro se patía en mí en verdad éramos unos críos y ahora somos menos críos pero bueno entonces también para hacer una pequeña parada de vuestra relación con el cine porque sois muy jóvenes ¿qué relación teníais con el cine? obviamente os interesaba el audiovisual pero no sé si teníais algún gusto que a lo mejor se puede ver ahora en vuestros trabajos pero antes sí antes antes más o menos antes o ahora a partir de hacer cine habéis descubierto el arte cinematógrafo digamos para conoceros como aficionados al cine un poco yo voy a ser una fuerte a lo mejor no me considero una aficionado al cine creo que no he visto suficiente cine no sé tú Emilio a ver yo sinceramente tengo un problema con el cine y es ponerme a ver películas bueno eso es un problema bastante importante es un problema bastante importante como persona que se quiere dedicar al cine ponerse a ver una película me cuesta mucho de verdad o sea yo bueno sobre todo gracias a la piratería porque vamos a ser claros he descubierto muchísimos cineastas que en otros lados no pudiera haber descubierto ¿no? Abaski Adoptami si yo no hubiese descargado toda su filmografía en una página de internet yo no hubiese o sea yo no hubiese sabido quién era ni Abaski Adoptami ni Agnes Varda ni nada porque mi pueblo aparte no tiene cine en el cine más próximo no proyectan nada ellos ahí está y yo al llegarme a Madrid tampoco sabía lo que era la filmoteca tampoco sabía lo que era la cinemateca ni ¿sabes? ni ese acercamiento hacia el cine yo la verdad es que a lo mejor veo un pelín más cine que Antonio un pelín más pero veo bastante pocas películas la verdad yo lo que hago más es leer y escuchar música leer o sea parte de las cosas que se me ocurren para hacer en cine se me ocurren leyendo muchas veces más que a ver películas aunque así sí que soy un poco tal de verme la misma película 15 veces eso me ha pasado y muchas series también sí y muchas series también pero sobre todo como que yo no tengo la cultura que tiene muchísima gente de wow hoy me voy a cine a ver una película sobre todo un director coreano tal que está guapísimo no o sea yo simplemente veo por Instagram y me sale un frame que me gusta buscar la película y me la veo normalmente es lo que hago o muchas veces como soy así un poco también con la idea un poco totalitaria lo que hago es verme una filmografía completa de un director de cine por ejemplo ¿te acuerdas que me dio por Thomas Anderson una semana? Thomas Anderson hombre es excesible no tiene muchas películas y todas están asequibles correcto yo me vi eso me pasó me ha pasado con Nagen Varda que me he visto toda su filmografía desde La Garantipo La explicadora La explicadora Las playas luego me pasó con Almodóvar me la vi toda y dije que buenas películas y que malas películas tiene Pedro Almodóvar y luego me pasó igual igual y luego con Paul Thomas Anderson que me he visto todas sus películas y me parece increíble tiene una idea de plantear las cosas muy buena pero eso yo soy mucho más de verme filmografía entera y sentarme como un director y si me gustan las películas me las veo todas y me van a encantar porque ¿sabes? porque normalmente soy un buen director todas sus películas tienen como relación entre ellas o son igual como esa temática o esa acidez o esa cosa nueva que tienen las películas de Puerto Massaro y ya está y verme películas un poco así sueltas pero no tengo yo la idea como muy de verme películas todos los días y no sé no tengo esa costumbre la verdad a ver yo he dicho que no que he dicho que no me consigue de los cinéfilos como que no como que no veo muchas películas vale si es que mira a mí nunca me ha llamado la atención la ficción ni la ciencia ficción ni nada del estilo entonces ¿qué películas ponen a mi alrededor? o de comedia española mala o de ese tipo entonces he ido mucho al cine es verdad que he ido mucho al cine llevando hasta que hasta que fui a Madrid iba dos o tres veces al mes al cine sin duda pero nunca me había llamado la atención de hecho mucha gente entra a comunicación audiovisual que esto también lo quiero decir porque quieren ser directores y no les da para estudiar en una escuela privada yo no he entrado a comunicación audiovisual porque quería ser cineasta ni mucho menos yo entré porque quería ser cámara de televisión y eso es así yo no he entrado porque quería ser cineasta y el cine me ha venido de sopetón de que me he dado cuenta de que ese chico pequeño que no le gustaba ver ciencia ficción pues se ha interesado mucho por el documentado se ha interesado mucho por historias que no se cuentan contarles y pues por ejemplo últimamente pues me ha dado por nada por eso que que ese chico que no que no se interesaba por el cine de ficción pues empezó a interesarse por el documental y ahora por ejemplo me ha dado por Wisman y he cogido y me he registrado en una página de Estados Unidos que tiene toda su filmografía me he registrado siendo un como un usuario de biblioteca de Nueva Orleans o no se que porque tiene un acuerdo con una página que se llama Canopy y me la he tragado entera la filmografía pues si una vez otra semana me he ido por Almodóvar y joder pues me lo he tragado entero si te ves hablando de filmografía y una forma muy buena porque al final te obliga un poco a ver ese cine o sea a mi yo también soy una persona y Antonio también porque lo que nos pasa en nuestra generación que estamos enganchados al TikTok y a las redes sociales bueno yo al TikTok no a ver tú a los Reuters o a Twitter y estamos enganchados a esas redes sociales y yo no tengo la costumbre de ver o sea yo no me podría poner a ver una película de Jonas Mekas como por ejemplo me vi Reminiscencia de un viaje a la Itubania yo no me la podría ver en mi casa me la tengo que ver en una sala de cine hay películas que me obligan a la operación a ver en la sala de cine y yo no podría haber visto yo que sé películas rumanas que en mi casa me ves en sala lo que te digo también por ejemplo otro cineasta que me gusta a mí mucho así por decirlo es Kiel Lovki tiene una película preciosa que se llama La Mateo ¿te acuerdas Antonio? ¿sabes la película? es una película que si en algún momento eres cineasta y quieres dejar y estás rayado porque tú no quieres hacer cine y tal te consejo que te la veas porque es una película que es muy bonita sobre cómo hace un cine muy diferente y también estamos hablando mucho de esto que también la gente empieza a decir no es que a mí me gusta el cine iraní yo el director no sé qué bueno al fin y al cabo quieren ir de cultureta antes de que pero que también coño que nosotros en tercero o en segundo no me acuerdo cogimos una optativa que también era optativa que muy poca gente cogía y es que hay que darle valor a la historia del cine español correcto Buñuel Perlanga nosotros también aunque ahora parece que no te pones a pensar nos hemos tragado mucha filmografía de esa gente y quizás también seguro que nos han influenciado y a mí siempre me gusta poner en valor el producto de la casa porque también quizás son los que me han inspirado yo por mucho que sea muy bueno cinematográficamente a mí un director polaco pues quizás no me entre igual que un director español así que pues desde aquí también poner en valor y darle el valor que se merece que desde los últimos años se ha denigrado al valor del cine español correcto y que en España se está haciendo mucho cine muy bueno eso yo creo a menos de las películas que he visto que me han gustado no sé y como que sobre todo que me dan ganas de ver por ejemplo la película de Isaac y la Cuesta la de el segundo premio de la de los planetas yo de los planetas me sé dos canciones pero me gustaría ver la película como se la da mucho bombo y como que sobre todo el cine español me da muchas ganas de ir al cine a verla más que otro tipo de cine sí y hablar del documentalismo español que es que es fascinante yo recomiendo cosas que en Hall of Confession que son docus de Basilio Martín Patino de Joaquín Jordán de Jacinto Esteba el propio Isaac y la Cuesta o sea que hay un territorio muy muy importante para para explorarlo y es lo que pasaba un poco Raúl de que ahora como está muy de moda eso lo del español y ahora como se le está dando mucha más importancia a los cineastas no sé como hacer un como no sé como ser un cineasta español no sé si me explico o sea como darle más importancia a los cineastas españoles películas como que hay una especie de también esa idea de los españoles y también como gente de nuestra edad yo veo películas de Clara Roquet no sé qué como películas como esa cultura un poco más de ver más cineastas bueno mientras lo hagan de corazón y lo hagan por cultureda cultureda está bien vamos a volver a a ser un lugar y a pesar hombre pero antes quiero que la gente os conozca además creo que la visión de dos cineastas con tanto futuro españoles y que son centralistas creo que es muy importante para que la gente entienda o sea que me gustaría preguntaros un par de cosas primero ¿cómo es importante que haya acceso a la cultura en provincias y en pueblos? porque obviamente decís yo no he podido ver estas películas ahora sí que se puede ver un poco más de forma legal o alegal o como sea pero hace unos años era imposible que una persona de provincias viera unas películas ¿cómo es importante es que quien tenga que tomar las decisiones generalmente gobiernos o lo que sea para que haya un acceso a la cultura en provincias y pueblos que no son Madrid y Barcelona sitios que no tienen firmotecas o no tienen cineclubs o no tienen bibliotecas que compren películas para poder formar a jóvenes creadores o simplemente a ciudadanos sí hombre pues muy importante Raúl yo sé que depende bueno depende muchísimo de los políticos y eso es así y eso es una pena porque hay muchas personas muchas ideologías que no que no conciben la cultura como algo primordial le dan más importancia a otras cosas les da miedo y les da asco la cultura la última censura que ha habido exacto la última censura que ha habido con Barbie y mis temibles piezas de abejas pues coño desde aquí también hay que decirlo hay personas y políticos que no apuestan por la cultura sí que hay pueblos yo que sé que están haciendo intentando hacer festivales yo no me he inscrito en algunos en Santiago Pontones por ejemplo en Jaén un pueblo en mitad de la sierra pues que intenta hacer festivales ciclos de cine cortos y eso está guay lógicamente es muy importante porque ayer mismo yo estaba en mi pueblo y es un pueblo de 3.000 personas que es una pedanía de Murcia y vi a 5 o 6 chavales que yo estudiaba con ellos en el colegio pues trabajando en la obra almorzando ahí en las brazas del pueblo llenos de yeso y de hormigón y lógicamente yo he tenido la suerte de que mis padres me han dado la oportunidad de irme a Madrid de poder culturalizar y poder decirlo así pero es que en mi pueblo ¿qué cultura hay? no hay un acceso no hay no se conoce a prácticamente ningún cineasta y simplemente van al cine o a tragarse una superproducción estadounidense o a decir voy a reírme un rato con aquí con el Dani Rovira con el Santiago Segura a todos 3 en 8 ¿sabes? entonces pues claro que es muy importante esos ciclos de cine pero más que también es culpa de los políticos también muchas veces viene de un problema estructural familiar si a ti no te educan en la cultura que también he tenido la suerte de que me han educado en la cultura en el valor de la educación y la cultura como poder transformador es difícil que te pueda interesar si del fin y al cabo ves que tu padre tiene una vida que ella a la obra volve tomarse una cerveza y acostarse es difícil que te pueda interesar por meca es que es muy difícil es que hay que tener claro si no tampoco te un incentiva en el colegio o en el instituto pues prácticamente imposible entonces es un trabajo que se te cae en muy profundidad desde las instituciones escolares tanto en la familia como en las instituciones públicas y en los políticos y también es despertar la curiosidad a los chavales o sea tener a alguien o sea yo sinceramente agradezco mucho bueno mis padres han tirado su cultura pero yo en mi vida mi cuñado el bombero como mi hermano mayor esa persona ha sido la que a mi me ha educado mucho en la cultura ¿no? la primera canción en la que yo escuché que se podía decir puta era de extremo duro de repente hay películas de otros países que no sabían ni que existían y hay otro tipo hace cine muy bueno y que gracias a esta persona que ha sido como el novio de mi hermana Elena si el novio el marido ya que tenéis muchos años juntos ha sido el que me ha metido en esa idea de la cultura y sobre todo más que meterme en la idea de la cultura de estos grupos de música estas películas me ha despertado curiosidad yo soy un curioso por lo que soy quiero saber cómo funciona la grabadora cómo funciona una cámara cómo funciona un plano cómo se estructura porque esta persona me ha educado desde los videojuegos yo he jugado muchísimos videojuegos y al final los videojuegos y el cine yo creo que están bastante relacionados la música la literatura así como mi padrino cultural de muchas cosas y estoy muy agradecido de que me haya dado y me haya avasallado mirate esta película de Park Chan-wo la película esta de Oldboy mirate esta película de Oldboy mirate esta película de este director he descubierto mirate este DVD yo agradezco mucho a mi cuñado por haberme metido en la cultura y yo soy lo que soy y hago el cine que hago y soy igual de curioso y leo todo lo que yo escucho todo lo que escucho por mi padre y por mi cuñado por el bombero es muy importante lo que has dicho si tú no tienes inquietudes ni ambiciones en la vida no va a ningún lado si tu ambición es terminar de trabajar formarte un porro con tus colegas y jugar fútbol y agotarte y hablando de creadores de jóvenes creadores ¿cuánto elitismo hay en formar a los jóvenes cineastas de ese país? digamos las escuelas de cine ya lo he dicho Antonio la mayoría son privadas son caras accede quien pueda acceder no vamos a demonizar tampoco a los estudiantes porque hay muchos que ahorran o que se lo pagan es una cuestión privada es verdad que como dice Emilio comunicación visual es una escuela de cine encubierta eso ya lo sabemos todos desde hace muchos años no quiere decir que todos vayan a ser cineastas pero pueden ser cámaras de lo que sea pero es verdad que muchos van ahí porque no pueden permitirse una escuela de cine eso lo sabemos todos desde hace mucho tiempo aquí hay uno Antonio quería ser cámara pero yo quería ser tonto de cine por eso no sé si eso es otro problema para jóvenes creadores que no puedan tener acceso a una educación cinematográfica en sí a ser creadores de cine si no tienen una posición económica más o menos importante correcto al final el cine el cine al final se convierte en un derecho de unos pocos al final el cine es un instrumento precioso para poder hablar tanto de tus cosas como de declarar situaciones sociales que están pasando de notarlas y darle importancia y las escuelas de cine privada a ver yo sinceramente yo me metí en la universidad complutense porque yo aparte que no tenía mucho conocimiento de esta escuela de cine privada porque mis padres no me podían costear 10.000 euros 8.000 euros 7.000 euros pagar un piso yo tendría que estar trabajando y estudiando y no sé como que aparte es mucho dinero son 10.000 euros y de 1.000 euros un curso y luego hay otro al final yo creo que en la escuela de cine privada hay mucho elitismo pero también como tú dices hay personas que trabajan un año entero y se pueden pagar un curso y que van haciendo malabares y que luego se ven sus cines es que al final el cine es el espejo de la persona es verdad un poco o sea un espejo puede ser un espejo manchado o un espejo transparente nosotros yo creo que nuestro cine es un espejo bastante transparente porque como somos ahora es como estábamos grabando en segundo lugar yo interrumpo a Antonio nos gritamos nos enfadamos muchísimas veces y eso es como en nuestro cine si tu cine por ejemplo es grabar X temática o X plano o no sé qué yo creo que yo luego te conozco yo sé que tu cine no es como tú eres yo sé que tu cine es como es el cine de Sofia Coppola o como es el cine de Paul Thomas Ardenson o como es el cine de Wes Anderson no es como un poco ese día al final es como que hace una copia yo siempre digo que hay que saber difuminar tus referentes hace una copia como de lo que tú quieres llegar a ser pero no de lo que eres yo creo que el cine al menos como yo lo veo porque luego es un poco el espejo de lo que tú eres para entretener a otro y que sobre todo hacerle reflexionar y que se ve identificado y que una cosa que quería decir de los festivales es que en Murcia no sé si te diste cuenta Antonio en Murcia hay muchísima gente mayor que tiene la costumbre de ir a los festivales de cine porque son muy baratos o incluso a veces son gratuitos y ven ese cine y son las personas que se te acercan y te dicen oye me he sentido muy identificado o te acuerdas la mujer de Molina de Segura oye que sepáis que mi hijo se ha ido a Madrid también hace muchísimo tiempo y estaba como vosotros tal no sé qué o sea es un poco como no sé como que al final el cine tiene que ser un derecho sobre todo hacer cine es un derecho de la gente yo creo cuando hablamos del cine el cine el cine el cine ¿qué es el cine? ¿qué es? ¿para ti qué es el cine? por las películas y que es una película ¿y para ti qué es el cine? ¿qué es una película? pues cualquier narración audiovisual narración audiovisual o no tiene que ser narración o cualquier cuestión audiovisual yo yo el cine lo veo como una forma de expresión correcto y a partir de ahí puedo ir a donde quiera a través de esa forma de expresión tú puedes hacer el cine como quieras o como puedas como sea nuestro caso como podamos entonces que tú vayas a una escuela de cine privada porque tu padre te la pueden pagar yo ahí no voy a entrar si el cine no lo llevas dentro tú no tienes nada que expresar no vayas a una escuela privada de cine porque quieres decir que eres director porque tú lo que quieres decir es que eres director o que te encanta ser director porque me encanta el cine porque quieres darte ese rollo de elitín no te encanta el cine te encanta ser director de cine que es una diferencia te encanta decirlo decirlo y te encanta ir a los festivales y conocer a gente que te hagan una foto y ser director de cine y que vive rico y vive en su casa en una mansión y que luego hace cine súper intelectual has dicho director de cine rico está muy bien porque como todos sabemos todos los directores de cine son millonarios ya sabemos que en España es una es una minoría no pero eso que es muy importante democratizar la cultura eso sí que es verdad y también yo quiero darle aquí el valor el papel que tú hablas de los festivales también la Filmoteca de Murcia que parece que no Ángel Ángel el director tiene una muy buena programación buena programación tiene mejor programación que la de Madrid sí no me han estado bien que la Filmoteca de Murcia tiene una filmoteca exacto no pasa en otro sitio en otro sitio como donde estamos grabando ahora la Filmoteca de Murcia tiene una programación suya correcto y tienen o sea y yo lo quiero decir aquí yo antes he sido muy espectador del Doré yo me compré la bono iba a todas las veces y quiero decir que en el 2019 había muy buena programación pusieron la retrospectiva de Ángel Varda invitaron a su hija Rosa creo que se llama Rosalí Varda invitaron sí, sí fue su hija y hicieron una retrospectiva buenísima yo viendo la el otro día bueno el otro día cuando estuve en la Filmoteca vi la programación y flipé con la programación el tío películas tan modos películas de este y estos que tienen ganas de ver o sea como que la Filmoteca de Murcia parece esto un anuncio a la publicidad pero la verdad que tiene mejor publicidad que la de Madrid que sorprendente la de Madrid sería como la mejor como la más multicultural no sé qué pero vamos a mí no me gusta la programación de Madrid así como dato que digo la que de ahora la importancia de eso de Filmotecas de Cine Club que a veces están un poco olvidados y sobre todo de bibliotecas públicas que compren de OES de todo tipo Barbie 20.000 especies de vejas películas europeas películas que vayan acceso a todo tipo de públicos la cuestión pública que el cine acceda a lo público vamos a volver a vosotros un poco ya por cierto Emilio dice no la primera la primera o sea de un lugar no sé cuánto tú ya tenías un medio metraje que era A ver si me muero A ver si me muero A ver si me muero Tú ya eras un cineasta o un director Bueno yo yo más que cineasta Explícanos primero de qué va porque es una es un documental además muy personal literalmente muy personal porque va un poco de ti y es es fascinante ¿no? Bueno a ver avísame si me muero la verdad es que fue una idea que yo le dije a Simón de que yo quiero hacer una película yo quiero hacer una película quería hacer un cortometraje quería hacer algo estaba la carrera en segundo carrera y no me no estaba a gusto la verdad quería hacer cosas y bueno yo empecé a escribir una serie de textos es más se lo enseñé antes de ahora que te lo enseñé y luego sale en el trailer bueno en el documental también sale una serie de textos sobre cómo yo me sentía en Madrid ¿no? de la lejanía al final un poco fue yo ya me estaba preparando para hacer un lugar un poco y bueno mi tío Pepe yo yo bueno me vi un videoclip que esto se lo agradezco un videoclip de Z Tangana que se llama Nunca Estoy que grababan con una cámara muy chula una cámara high 8 y me empecé tanto a escribir cómo me sentía a venir el COVID y a centrarme en formatos de grabación doméstico y ahí descubrí todo el cine doméstico descubrí el cine de Carolina Estudillo ¿no? me vi a Inoa No Soy Esa y ahí empecé ya como a digo bueno hostia esta idea que se me ha ocurrido a mí ya la ha hecho gente está bien y voy a ver cómo puedo construir el documental me fui a la a la unión mi tío Pepe me dejó aunque le costó un poco porque era su cámara favorita una cámara y empecé a grabar con mi familia y me di cuenta de que me faltaba material dije bueno aquí me falta algo porque empezamos a crear los planos pero me falta un contexto y se me ocurrió tirar un poco de archivo doméstico que había en mi casa y de repente me di cuenta que tenía una cantidad de archivos inmensa vídeos que había grabado mi padre ya lo estaba grabando yo de forma inconsciente la forma de grabar a las personas para nunca olvidarla ¿no? ese sentimiento que tenía mi padre y me di cuenta de que bueno de que tenía que digitalizar todo ese proceso y ya me fui como a interesar por formatos domésticos formatos mini dv hi8 hdv por esos formatos domésticos y sobre todo como la posición de la de la de la cinta la posición de la imagen te van posicionando temporalmente en un espacio y lo monté en una semana en Semana Santa con una voz en off que me ayudó a grabar la amiga Sara y lo monté y mi idea era proyectarlo en casa de mi amiga María ahí fue Antonio y todos mis amigos lo proyectamos fue una especie de cine de entre comillas ilegal porque todavía no se podía reunir mucha gente por el COVID nos reunimos 20 cuando nada más que te podías reunir no me acuerdo pero vino la policía pero vino la policía y nos reunimos muchísimo la proyección fue un éxito la primera vez que yo proyecté algo que yo había hecho lloré estaba en la parte de atrás y me dio sentimiento que la gente que quería y que bueno que tenía precios estaba viendo algo que yo había hecho como solución y vi que podía subirlo a YouTube y lo subí a YouTube porque yo no sabía lo que eran las distribuidoras ni sabía que eso se podía distribuir ni nada no tenía ni ese concepto del cine y tuvo mucho éxito la verdad luego hice un vídeo en redes sociales y tuve muchísima más gente y el documental fue viéndose cada vez más y llegó un punto en el que me escribía gente por Instagram y me decía Emilio me sentí identificado y empecé como a darme cuenta que las cosas que yo tenía en mi cabeza podía hacerlas podía materializarlas y otra gente se podía sentir identificada y como me gustaba esa idea como de hacer un cine en el que la gente se sintió identificada y que luego se ve tanto en ese lugar como se ve en el viento del golpe de la ventana volviendo un poco así de un lugar vamos a decir de esto hemos hablado al principio pero vamos a abundar un poco y lo importante es muy curioso que sobre todo hayáis obtenido bastantes premios del público también premios del jurado pero premios del público y esto viene a lo que ha pasado en vuestra clase de comunicación visual que no ganasteis el del jurado pero si arrasasteis en el del público está claro que tiene un componente muy emocional se dio lugar lo cual es un poco injusto porque ya he dicho que técnicamente es un corto realmente magnífico como está elaborado y hecho pero la cuestión emocional es muy importante que la gente sea donde sea le toque cualquier persona que haya vivido un desarraigo o que sea extranjero en otro sitio esa cuestión emocional de ese lugar creo que ha conectado con públicos de toda España si en el caso de Madrid la mayoría eran madrileños ¿no? ¿en Íntima o...? no en la que compro había de fuera pero la mayoría también eran de allí yo creo que el éxito de ese lugar lógicamente para las personas que han sufrido una situación parecida es eso y esa forma pero también yo creo que en Madrid no sé es porque se sienten identificados en la forma de hacerlo lo ven algo como tan accesible tan sencillo entre comillas tan puro que yo creo que le hubiese gustado hacerlo a ellos no sé por qué decirlo así ¿sabes? como de joder es algo simple fresco me gusta yo creo que por eso han empatizado y por esa misma razón creo que es por que el jurado nunca se ha atrevido porque yo creo que si se puede hacer sí los jurados no se atreven a premiar un cine de tan bajo coste porque no es lo mismo que un chico que se ha gastado 5000 euros en hacer un corte que aunque sea mejor o peor que unos chicos que se han gastado 200 y llevan este recorrido y en ese punto volvemos a traer un poco al elitismo del cine sin duda o sea Antonio tiene muchísimas razones de lo que ha dicho ya que nunca 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 nada más que en el corte inglés no hemos sí bueno en el corte inglés no hemos llevado el primer premio nunca siempre hemos sido como si aquí la cuesta el segundo premio siempre porque yo creo que nunca 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 ningún festival ni ningún jurado va a ganar tanto un premio una cuantía porque los premios son bastante cuantiosos si nunca nadie va a dar un premio en el que no aparece ni el logo de una escuela de cine privada yo creo o que no ve los títulos de crédito no son una ristra de gente que ha participado sobre todo porque entienden el cine como una especie de dinero esfuerzo un poco si también es un poco de desprestigiar nuestro corte como si no nos hubiésemos llevado esfuerzo hacerlo a ver evidentemente no llevo el esfuerzo que puede llevar un cortometraje de ficción con 50 personas pero porque la idea que tenemos nosotros de hacer cine es completamente diferente sí porque también ahí entra un tema debate por decirlo así porque quizás están premiando a la industria entre comillas quizás 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 eres generoso quizás o sea entiendo que un corte en el que ha currado 50 personas pues se puede valorar más que uno que han currado 3 aparte van dos chavales grabados en mini con un palo de escoba y una chica que le es como que se vuelven siempre como un punto de vista como de despertigiar como de centrarse solamente en lo técnico no sería al revés ¿no tendrías vosotros más mérito por haber sido 3 personas que 50? para mí sí para mí también pero para el elitismo no creo y no tengo miedo de decirlo la clase dirigente un poco sí además tú nos has dicho que es muy bueno técnicamente yo lo creo también que es muy bueno técnicamente y mucha gente nos lo ha dicho pero Tatanta nos ha llamado literalmente terroristas de la imagen sí un director de cine perdón un director de festivales nos llamó terroristas de la imagen un poco pero luego nos dijo dentro de poco como dijo según lugar se recordará dentro de 20 años o algo si nos dijo ¿no? esta corte de la imagen no era peyorativo no sí en ese momento sí era un poco peorativo pero un poco la idea de tío que le da coraje es que yo estoy muy contento de que nuestro corto dentro de X tiempo la gente que lo ha visto se lo va a recordar pero un corto de ficción de chicos enamorados de chicas grabado con 50 personas y una real exa 35 quién coño se va a acordar de eso ¿no? o sea a ver que no es por nosotros de cineastas que somos los más originales del mundo pero hombre es un corto que se recuerda que no lo somos no lo somos pero un corto que se recuerda por cómo se ha grabado y cómo se plantean las cosas sobre todo cómo está hecho narrativamente a menos a menos yo lo veo así Raúl no sé si tú tú eres más experto que yo en el cine no sé si sabéis que además hablando del litismo Carre Simón maravillosa cineasta maravillosa maravillosa hizo un corto hace poco con una molina patrocinada por Miu Miu patrocinada por Miu que estuvo nominado a Goya sí y cuando estuvo nominado a Goya estaba en una comida con cineastas y un cineasta no diré el nombre pero podría ser planteó que si era ético que que Carla Simón participara en un cortometraje no hermano Almodóvar si no me equivoco perdóname ha hecho dos dos cortometrajes largos que eran españoles y creo que él no se presentó a los Goya muy bien yo creo que sí que tenía que representarse por una cuestión de justicia y porque Carla Simón todavía está empezando por mucho premio nacional de cinematografía que eso es otra cosa discutible que se le diera no sé si pensáis que que el corto es una herramienta del pueblo por así decirlo eso que os planeé de qué debe ser el corto el corto en este momento vosotros sois muy jóvenes pero en los 90 vivía una época de eclosión de popularidad ahora mismo vive en la eclosión una época diga lo que digan de reclusión el espectador no de cortometrajes a no ser que vaya a un festival pero porque no es rentable porque no es rentable y porque no se les ha educado en que un largometraje de 90 es igual que un corto de dos minutos que todo es cine entonces vosotros que ahora estáis no sé en qué momento pesado hombre va a querer dar el paso al largo luego podemos hablar ya cuando os planteáis hacer cortos vosotros cómo os lo planteáis decir esto es una película o esto es un aprendizaje paso para otra cosa más grande cosa que en mi opinión es un error pero ¿qué creéis que papel tiene el corto actualmente en el cine español y cómo queréis plantearos para nosotros qué es que rodar cortometrajes mira pues aquí hay dos cosas muy buenas porque Antonio tiene un documental que puede ser un corto o un largo y yo hace poco tuve que recortar un corto que hice para que se quedase un poco más corto o sea que estamos o sea ha caído la pregunta ha caído el momento espléndido que te puedo contestar dentro de un año creo no pero primero debatamos ya que vosotros está muy bien porque vosotros digamos que estáis empezando y descubriendo un poco el mundo de decir español por dentro lo cual está muy bien que seáis todavía optimistas que os hayáis tirado por el puente somos optimistas pero realitas también de que de que estáis viendo respecto al cortometraje que al final muchos lo ven como su plataforma para para diferenciarse cuando ya está consagrado para hacer un poco de herramienta como Almodóvar y Carla Simón que a mí me parece que Carla Simón está consagrado obviamente Carla Simón ya está consagradísimo haya hecho dos largos o no pero como veis el papel del corto digamos ahora entre el público o la industria española y ya yo os digo si sois perteneceis a una comunidad que no es Madrid ni Barcelona creéis que que solo vale para proyectarse en festivales ganar algún premio y aspirar a hacer largos o sois lo como debería ser que el corto es una narración autónoma que tiene la misma importancia yo que es muy extensa esta pregunta a ver yo voy a ser me intento ser breve el otro día en el festival de Murcia una charla entre directores dijeron una cosa y es que que una película en este caso es el largometraje me acuerdo que no tiene por qué contar nada dijeron eso que no tiene por qué contar nada que simplemente puede ser imágenes inconexas conexas que no tiene por qué contar nada entonces en mi opinión y en la mía yo le respeté la suya yo el cine es como una forma de expresión pero cuando se mete porque yo creo que la pregunta del cortometraje va un poco también por la rentabilidad no sé si decirlo así también puede ser por la rentabilidad sino rentable a lo mejor no merece la pena hacerlo yo la premisa que tengo siempre con mi cine por decirlo así es valoro el tiempo del espectador valoro que una persona vaya coja su tiempo vaya a ver un corto vaya a un festival en algunos casos que se gaste su dinero por ver corto entonces yo lo veo como una forma de expresión lícita y que en algunos casos es la correcta si tú tienes un tema que lo puedes tratar en 15 minutos trátalo en 15 no lo trates en una hora y media porque es lo que te va a salir rentable porque tengas dinero para hacerlo exacto porque tengas dinero para hacerlo entonces yo lo veo en ese punto lo veo en una forma totalmente necesaria lícita y que me encantaría me encantaría porque eso sí que es verdad que si no es por los festivales no se hace que se puedan ver que sean más accesibles o sea que yo vaya a alguna sala de cine y diga mira tengo esta programación de cortometraje porque incluso la filmoteca tiene una muy buena programación pero la mayoría son largometrajes entonces sí que me encantaría y es lo que un poco te ponen un corto y un largo claro ahí está el problema ¿cómo hacemos para educar al público español que le interesa el cine para que vea cortos? con esto hay mucha polémica ¿qué hacemos? ¿ponemos un corto durante un largo en un festival? ya os digo que eso es una solución peligrosa porque os digo perfectamente cuando algún festival ha hecho eso de poner un corto en un largo y algunos lo siguen haciendo la gente que ve el largo en cuanto ve que va a empezar un corto hace a no ser que sea agodar una cosa de estas muy impactante ve que empieza un corto antes del largo y empieza a silbar mira el móvil hasta que acabe el corto y empieza la película que es lo que quieren ver entonces ¿de qué manera podemos hacer mentalizar al público de que tú vas a ver se de un lugar que dura 5 minutos y vas a ver megalópolis que no sé lo que debe durar pero durará un montón de cópola y vas a ver lo mismo va a ser una película vas a tener la misma experiencia ¿cómo los educamos para que se vea esos cortos igual que un largo con medio metrano? básicamente entendiendo que toda narración es cine y que se tiene que dejar un poco de este cine es a ver como está hecha esta es mejor que otra no a ver evidentemente es película buena que te puede gustar a ti película mala pero un poco sobre todo educar desde la niñez que yo no sabía que existían los cortometros es verdad yo pensaba que son estas películas yo también venimos de un pueblo es verdad en los pueblos de Murcia las películas que veía y el cine que existía yo pensaba que era yo no sabía que la gente podía hacer cine porque en mi cabeza la idea de un cine alta era una persona con un megáfono diciendo acción y con cámaras y con luces y entretener sobre todo entretener no contar historias sino entretener es como yo tenía la visión del cine y con Antonio descubierto que el cine lo puede hacer con un palo de escoba dos cámaras que has comprado por Wallapop y colándote en dos azoteas y es verdad o sea lo bonito es descubrir que se puede hacer un cine mucho más locos y que se puede hacer un cine que llega mucha más gente con y sobre todo dejar esa idea de comparar lo que nos pasa en los festivales de comparar ¿por qué vamos a darle el premio a esta película que está grabada en este formato? y esta que está grabada en 16 milímetros que la han revelado en Rumanía que la han escaneado sí, pero solamente de nuestros cuadros pero que ese color es precioso es que había en un festival en un festival nos pusieron un cortometraje que había ganado la edición del año anterior precioso Raúl un cortometraje precioso grabado con una Reflex SR3 16 milímetros Kodak Vision 50D perfecto unas luces parecía un anuncio del Ikea ¿te acuerdas? te lo dije o de Zalando los típicos anuncios que ahora se llevan mucho de moda grabando 16 milímetros y era un corto que nadie hablaba como el viento no contaba nada o al menos yo no entendí nada no, no, no contaba nada aparte en el coloquio que hizo el director no contaba nada pero yo nadie o sea, no te digo nada y no es una cosa que yo no la he entendido porque yo veo muchísimos cortos experimentales y lo entiendo o me entero de algo ¿te acuerdas? en el IBAFA algún corto me enteré de algo pero 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 era un poco esa idea de no sé como que un poco de onanismo ¿no? como de hacer esto porque yo quiero porque ya mostrarlo pero no lo sé es muy complicado educar a la gente en el cortometraje porque nadie sabe lo que no tenemos no tenemos la solución nada pero a lo mejor tenemos que mirar un poco fuera no sé Clemor Ferran las distribuidoras se pelean por los cortos ¿o no? es que ¿vas a hablar de Francia? ¿vas a comparar España con...? no, no comparar sino a lo mejor yo no tengo la solución mirar fuera ¿cómo lo hace la gente de fuera? ¿funciona el cortometraje en Francia? ¿funciona en Alemania? yo no tampoco lo sé entonces quizás pues educando desde la escuela también que las las plataformas las distribuidoras tú en Netflix ¿cuántos cortometrajes ves? en Movital ¿cuántos? y ahora de repente se conoce el corto porque Almodóvar ha hecho un corto ¿sabes? o de repente me dice padre hostia es que Almodóvar ha hecho un corto pero esto solamente hace películas ¿no? claro como que los cortos no son películas claro como que hay una diferencia a ver yo digo que hago películas porque lo meto en un bloque y quito que hago documentales porque palabra a palabra película me parece como que todo el mundo la entiende ¿no? porque a veces cuando dices que haces documentales la gente se piensa que haces documentales de animales pero luego se ven las dos tal no sé qué pero es más cuando yo grabe El viento de golpe de ventana una de las preguntas que le hacía a Mariano es Mariano ¿te gustan los documentales? y me dice sí y dice de vez en cuando hago un documental de animales he visto y me pregunto ¿qué tipo de documentales haces? y digo yo hago documentales sobre personas así resumo un poco lo que hago y me dice ah qué curioso nunca lo he visto tal como no tiene esa cultura pero porque tampoco la política o la cultura ha querido meter en la gente ¿no? esa idea o no se ha querido o no la ha entendido no sé como muy complicado la pregunta de la cortometraje no sé ¿y tú qué opinas? yo no tengo ninguna no hay ninguna solución no yo yo opino que en todo la vida hay que educar desde pequeño pero todos los agentes pero ya sabemos que a los niños no se les puede educar más o menos de aprender matemáticas en cuanto alguien hace algo extra para ser un buen ciudadano o que amplíe ese niño sus ideas los padres me meten la ideología no sé cuánto bueno eso es un tema bastante Raúl lo que yo no quiero porque yo pertenezco al corto la verdad de momento lo único que estoy haciendo corto aunque me gustaría dar esa es la presente pregunta al salto de una película ahora hablamos yo sinceramente creo quiero que el corto no se dé la vuelta y sea como una herramienta de los elitistas o de la gente que está consagrada para volver a eso es lo que yo no quiero ese es el problema el problema va a ser cuando de repente todos los cineastas consagrados vuelvan al corto para meterse en la cultura soy David Lynch pero ahora hago un corto a ver David Lynch es un mal ejemplo porque ha hecho muchos cortos pero por ejemplo soy un cineasta que solamente ha hecho largo y ahora vuelvo al corto para no sé como reinventarte o sea lo que digo no sé como que tampoco no creo que ellos piensen digamos que porque en esto hay muchos que dicen no porque si decimos que el corto es igual que el largo tienen todo el derecho pero también yo entiendo lo que dice Emilio de decir me estás ocupando un espacio que debería ser para otra persona y si ya has ocupado el espacio del largo déjame el espacio del corto y Raúl a Carla Simón a Carla Simón que Mazda le da que le dominen un corto al Goya si ganó el Oso de Berlín en cambio a nuestra amiga Alba Equina como le hubiese cambiado la vida si le hubiese nominado al Goya o a este cineasta que me gusta su corto que estaba candidato a los Goya que bonito hubiese sido si le hubiesen nominado a los Goya como le hubiese cambiado la vida una nominación de los Goya de Carla Simón yo creo que a Carla Simón le da igual una nominación no te cambia la vida a Carla pero a otra persona de un cineasta menos consagrado seguro pero bueno como nos metamos en la nominación el cine español se acaba solo decir que es imposible que ese lugar hubiera sido nominado a Goya por ejemplo imposible imposible y no es precisamente porque sea un mal corto al revés es un corto excelente precisamente porque es un corto excelente era imposible que estuviera nominado a Goya y ahí lo dejamos y siempre el detalle siempre digo yo con las nominaciones a Goya de los cortos Chema García Barra leyenda en el mundo del cortometraje español jamás ha sido nominado a mejor cortometraje en los Goya ni con el ataque vamos a seguir con Antonio y con Emilio porque hemos hablado de los cortos y vamos a hablar de la cuestión documental vosotros habéis además apostado por el documental que es una apuesta firme y creéis en ello pero también os metéis en un mundo complicado porque la ficción la gente consume ficción pero el documental y sobre todo el documental que hacéis vosotros es complicado para acceder a un gran público primero no sé si pensáis en sobre todo Emilio quizá en tocar la ficción en un futuro quizá lejano y qué sentís vosotros de por qué os gusta el documental y por qué pensáis que es el género donde mejor os expresáis yo creo que la respuesta es fácil o sea yo nunca voy a hacer algo que no quiero entonces lo que yo quiero es contar historias que me gustaría a mí verlas reflejadas en la pantalla y si nadie las cuenta las tengo que contar yo entonces yo las historias que quiero contar son historias de personas historias reales y por eso mismo no me veo haciendo ficción ahora mismo la verdad entonces que no tengo un gran público pues no voy a cambiar mi forma de hacer las cosas ni mi forma de ser por atraer a un público siempre voy a hacer las cosas como creo que tengo que hacerlas y como me siento a gusto y yo creo que esa es la filosofía número uno de Pesahombre que seguramente dentro de poco o de mucho nos meteremos en la ficción yo participaré no me veo como director porque no tengo nada que contar en la ficción si algún día te voy a contar algo en la ficción lo contaré de momento no tengo nada que contar entonces yo es que y viendo los vídeos que hacía para youtube con 16 años yo me di cuenta de que siempre me ha gustado escribir y dirigir y crear mi idea y yo creo que en mis documentales se ve un poco de ficción al final en el último documental ya se ve que ya estoy empezando a escribir más los textos yo a dirigir más los actores un poco más de puesta en escena al final no me estoy alejando del documental como muy al libre albedrío porque luego hay una conversación de dos personas que no puedo controlar mucho que son la conversación de los camioneros la miel y a mí la verdad sinceramente a mí me gustaría hacer una ficción y voy a escribir una ficción quiero escribir una película además lo dije a Antonio hace poco voy a hacer una película que se llame La muerte de los cuatro karatekas son las historias de cuatro chavales pero que evidentemente esa película tendrá que ver con el documental y yo exploraré otras cosas y ya se me ocurren ideas y mi forma de hacer cine es normalmente la forma que tengo yo es se me ocurre un título y a partir de ahí voy construyendo el guión y a mí sí me apetece hacer ficción la verdad o sea yo tengo ganas hacer ficción incluso corto o largo no sé como que me apetece explorarme y no centrarme en el documental porque yo creo que me puedo llevar cosas del documental a la ficción y cosas del cine a la documental yo lo veo así también pero de hecho la manera de tratar a los actores de dirigir a los actores en El viento golpea mi ventana yo he estado al 100% ahí y lo he hecho y lo hemos hecho creo que lo hemos hecho bien pero que yo creo que es al revés de Milo yo tengo un tema yo tengo un par de temas que quiero tratar y a partir de ahí los trato y de hecho la pregunta de próximamente al alcometraje pues el último que rodamos en abril son 18 horas de metraje que tenemos 18 cintas puertas 18 cintas de mi IDV que voy a hacer con esas 18 horas pues tengo que verlo se puede hacer sobre todo como ves Antonio al menos yo mi idea que tengo del cine es que yo lo último que quiero es aburrir al espectador exactamente o sea me da vergüenza yo cuando veo algo y de repente veo que la gente se aburre digo hostia tío yo he gastado un tiempo en hacerlo y esa gente está gastando un tiempo en aburrirse para verlo yo lo último que quiero es aburrir te lo digo en serio que también es muy subjetivo porque cada espectador es un mundo pero hacer algo entretenido o al menos que la gente que haya ido al cine o haya ido a ver mi corto o mi película vea algo diferente lo único que quiero claro que literalmente que cada espectador es un mundo porque en Murcia ganamos el premio del público y la persona que tenían detrás mis padres de la proyección dijo que vaya puta basura habían proyectado ahí que eso que coño era si por eso también tenemos que hablar que el público es un ente un poco raro es una masa y no es un nosotros pero si que suele haber una media o una mayoría yo me refiero a la media o sea yo no me yo soy espectador de cine aunque he sido poco soy espectador y yo sé que si un plano lo pongo más de 3 minutos y no me pasa nada yo me aburro y cada vez me voy aburriéndome y yo digo uff de verdad esto cuando la ve a la gente tío se va a aburrir no quiero aburrir de verdad y sobre todo hay espectadores un poco así como que no les gusta lo que hace y punto pero yo digo un poco a la gente que les gusta no aburrirla es lo único que espero no divertir pero si como sobre todo hacer reflexionar y plantear cosas nuevas que no se plantean en un cine así tan tan mainstream que hay ahora si porque que os parece el documental que hay ahora no de los cineastas españoles más jóvenes que ese si es muy interesante y es ahí donde yo os meto pero estamos viendo una cierta vagancia en documentales más tirando Netflix Movistar que es mucha cabeza parlante True Crime un tema es un reportaje un tema nostálgico algunos errores de documentación bastante falantes por cierto y como churros van saliendo temas un True Crime por ejemplo ahora hacemos un True Crime ahora hacemos Tino Casal que es fantástico pero no está muy bien documentado ahora el documental parece que está de moda pero está el documental un poco así hecho muy rápido pero sobre todo Raúl porque se tiene como una idea un poco de Raúl perdón de documental reportaje exacto o sea mi idea del documental que está en Netflix es muchos hijos un mono y un castillo a mí ese documental me encanta no sé no sé lo que parece a vosotros a mí yo lo vi y me encantó es una idea una propuesta muy diferente que está en grandes plataformas sobre todo un poco porque también se usa el personaje de Julita y es un personaje muy que choca y la gente empatiza y un poco esa idea de personaje que empatiza y ya la está abusando para la no sé a mí por ejemplo me parece un buen ejemplo de documental que al menos a mí me gusta que he disfrutado y como me parece que ha llegado un cierto público bastante grande como que mucha gente ha empatizado al menos mi idea sobre no sé tu idea Antonio no o sea el panorama o sea es que yo para mí el documental no tiene límites pero sí que es cierto que el único límite que puedo ver es el de la rentabilidad económica con la industria y las plataformas digitales y el que se hace pureta por decirlo así o low cost entre comillas entonces el panorama actual es el que es o sea tú te metes al top 10 de documentales de Netflix o los que son historias atractivas y salseantes para el público medio y que van a funcionar y eso tenemos que aceptarlo porque también la gente no es siempre que está calentándose la cabeza la gente sale de trabajar y ¿por qué triunfa basada? porque quieres descontentar de tu vida te pones un el caso de asuntos te pones yo que sé matar al presidente lo que sea lo que sea y que tú me lo haces también Antonio que tú te pones cosas claro claro que yo me las pongo y a mí me encanta así que yo consumo de todo pero que es difícil que tenemos que buscar nuestro espacio y yo creo que también como productora yo creo que un poco ya que nos estamos metiendo más en la idea de negocio creo que también tenemos la responsabilidad de crear alguna algún modelo nuevo y yo creo que lo vamos a hacer no yo creo que lo estamos haciendo bueno vamos con el presente futuro de Pesa Hombre ya en esta recta final del programa tenéis está el el docu del viento que golpea mi ventana dirigido por Emilio que vuelva a ser un documental de raíces familiares murcianas ¿no? ¿no Emilio? sí o sea ese documental es un poco la profesional ¿es el primer documental profesional Antonio? sí bueno semi profesional semi profesional venga a ver venga te loco es el primer documental semi profesional que hacemos no por el rodaje sino por la postproducción sí por la postproducción debido a ser un lugar la verdad conocimos muchísima gente dentro del mundo de los festivales y una colega nuestra Alba Esquina que es una directora de cine muy chula hizo un corto que se llama Olores está muy bien muy chulo nos recomendó a su distribuidora y bueno estuvimos hablando y firmamos un contrato muy bien entre comillas está un contrato estable que nos podemos permitir y muy guay y se han encargado de hacer la postproducción de sonido y el montaje y la distribución del corto por lo tanto bueno el corto parece ser que va a tener una distribución internacional y luego una nacional y luego otra regional entre comillas con los festivales de la región de Murcia o sea que es un poco un corto que sigue bastante bueno mis raíces porque al final mi familia es la que sale están mis primos la temática es la muerte de mi bisabuelo en la mina aunque se va entrevistando a distintas personas que no tienen mucha relación con él y al final como que se hace como una especie de imaginario colectivo entre esa gente que también se le murió el bisabuelo en la mina cómo es la relación entre ellos trabajando mis primos por ejemplo empiezan a hablar de la fe no sé es como un pece este cortometraje lo veo un poco como una especie de libro de relato entre comillas que se van la primera escena de mi madre la última con mis padres o sea yo pienso que es como y lo pensamos mucho tenemos muchísima fe pero todo viene ah perdón este corto la idea de o sea a mi me surge la idea de hacer una película o hacer un cortometraje normalmente de lo que me pasa en la vida un poco o sea yo vivo y lo que pasa a mi alrededor o lo que se me mete entre medio es el cine por así decirlo yo proyecté avísame si me muero y me fui a mi casa con mi amiga María la de mi casa de María y lo proyecté y me fui a mi casa y de repente en mi casa en Madrid el viento empezó a golpear las ventanas igual y con el mismo sonido que lo hacía en Murcia y me di cuenta que fue una especie de paranoia que me dio y dije joder a lo mejor me tengo que dedicar a esto de hacer el cine no sé como que fue una conexión entre Murcia y Madrid y empecé a escribir sobre eso y también de la casualidad de que tenía que hacer mi TFG mi trabajo final de grado y este fue mi trabajo final de grado al final un poco la universidad como excusa de hacer cine porque tanto en algún lugar como el viento golpeó mi ventana fueron de la carrera y nada se vino Antonio obviamente direcciones me estuvo yendo ahí con el sonido como dirigiendo a mi madre porque al final es una persona mayor sale leyendo un papel sale leyendo un texto que yo mismo he escrito y básicamente la idea es un poco hacer el documental con conceptos que me van viendo y que voy mezclando en el documental y que al final sale como esa idea de él pero el epitafio de mis abuelos ah bueno es verdad claro es que es verdad Antonio es verdad este documental nace porque yo estaba paseando con mi padre también por el cementerio el día de los muertos y nosotros tenemos la costumbre y todos los padres de llevar flores a los difuntos y de repente nos paramos en el epitafio de mi padre de mi bisabuelo paterno Francisco Huerta Gutiérrez y en el epitafio tenía la costumbre antiguamente de poner cosas súper divertidas como este Francisco Huerta Gutiérrez murió el 24 de diciembre a las 10 y media de la noche o sea murió el día de navidad justo en la cena de navidad y mi padre yo le pregunté digo estaba ahí en el cementerio eso lo tengo grabado y le digo papá murió el bisabuelo y dice sí no probó ni la camba y hice ese comentario y aparte de ese comentario que a mí me hizo muchísima gracia de cómo el concepto de mi padre de la muerte dije voy a hacer un documental sobre la muerte y voy sobre todo a profundizar en la muerte de mi bisabuelo y ahí fue tirando del hilo del hilo y descubriendo sobre todo que en mi pueblo había muchísima minería y que mucha gente moría de la minería y construyendo cómo hubiese sido la última carta que mi abuelo le hubiese escrito a su hijo que construyó a través por así decirlo de la única persona que queda viva que es mi tío Pedro en el que ya entrevisto y tomo nota y a partir de ahí creo como el último creo el último guión y a partir de ese documental voy a hacer una especie de viaje por así decirlo entre lo que es para la gente la muerte o empiezo como a hacer reflexionar tanto al espectador como a la persona que entrevisto sobre si su trabajo tiene alguna semejanza con la muerte entrevisto a mis primos sobre qué opinan que hay después de la vida me parecía como muy guay la idea de poner a esas personas sobre las cuerdas y que son sobre todo muy espontáneos con lo que dicen y que yo creo que se ve en el documental y como dice Antonio es el primer documental sin profesional porque ha dado la suerte de que ha caído hasta el desgracia y en el momento parece que va a ir bien no sé ahí nos han hecho unos wavers de unos festivales internacionales que tienen buena pinta o sea que yo creo que va a funcionar guay el montaje de sonido ha quedado perfecto la obra es muy buena de fe esperemos que está realmente bien y vamos con el otro con Alboroque Antonio sí el suyo es semiprofesional porque al fin y al cabo el rodaje nos lo cogimos él y yo entero solo y ahora la siguiente parte después de rodar está siendo ya profesional creo que Alboroque que es el nombre provisional no sé si será finalmente así ha sido profesional desde el principio porque ya somos una sociedad limitada ya ha montado de alta el sonidista ya cotiza se coge una cámara que dentro del mundo mini duve la profesional exacto es como que ya más profesionalizada entre comillas sin perder nuestra esencia nunca lógicamente y bueno es un documental que parte de la idea de hay muchos temas metidos pero principalmente parte de la idea de cómo es la devirtuación de las fiestas populares en Murcia hay una fiesta que se llama el bando de la huerta que la gente se viste de huertana y se emborracha en mitad de la ciudad y esa fiesta nace como una reivindicación de las raíces una vez más de las raíces de las costumbres del costumbrismo huertano y se ha desvirtuado de tal manera que se centra en un botellón en un macro botellón en la ciudad de Murcia donde todo es posible ese día entonces bueno se muestra esa visión pero también se muestra la visión de la gente que sigue manteniendo las raíces y la cultura murciana y por otro lado la huerta de Murcia ha desaparecido también alzar la voz de que ya no hay huerta ya prácticamente no hay huerta y una huerta productiva como tal aún menos entonces esa huerta productiva se ha ido al campo de Cartagena justo y ahí se habla de la productividad exacto y entonces ya nos vamos al campo de Cartagena con los trabajadores que la mayoría son inmigrantes aunque habrá una sorpresa y ahí se habla también de cómo esos inmigrantes han llegado a España cómo son ellos los que no tienen ni idea de una fiesta que ocurre a 12 kilómetros mientras se emborrachan mientras dicen la huerta de Europa y la huerta de Europa la están trabajando gente que no son ni europeos entonces bueno pues va un poco sobre eso hay 18 horas grabadas no se ha empezado a montar todavía veremos si se quedan cortos si se quedan medios o si se quedan largos o sea que puedes decidir que hacer un largo eso es muy interesante porque no mucha gente lo hace o sea tú has grabado y ahora puedes decidir la duración no tienes en la mente que puede ser un largo es que yo tenía en la mente que iba a ser un corto porque pensaba que no iba a dar para tanto pero es que en el proceso de rodaje empezaron a suceder muchas historias muchas cosas es uno de los principales problemas hay tantas cosas que hay que buscar un hilo y ver la duración de ese hilo sobre todo o sea yo soy realista entonces si yo veo que no merece la pena o que a pesar de que puede hacer cosas interesantes pero fuera de sí pues se quedan cortos que vemos que hay un hilo conductor que quiero que lo pueda ver porque hay muchos testimonios muy buenos pues se verá pero primeramente yo me hice un corto pero bueno ya se verá y sobre todo estoy o sea estamos bastante orgullosos de cómo de cómo se ha rodado de lo divertido que fue el rodaje de que se ha rodado una parte en árabe yo en mi vida en mi vida pensaba rodar en árabe con un traductor que se hemos rodado en un botellón rodeado de borrachos en el que bueno hubo momentos en los que parecía que había conflicto pero al final nada nos estuvo un poco reportado de guerra ese día ¿te acuerdas Antonio? y fue un rodaje muy largo muy cansado pero muy divertido y muy enriquecedor la verdad el montaje va a ser complicado la verdad vale pues entonces hacemos una cita para hablar de la huerta murciana y del brooque para un futuro programa ¿te parece? ojalá no ojalá seguro seguro que sí pero que ojalá que sea ya con el montado y bien hecho seguro que sea un corto o largo o largo ya para finalizar dos preguntas y quiero que como sois muy jóvenes penséis un poco en el futuro primero el futuro de pesadombre ya ¿cuál pensáis que va a ser un poco vuestro camino que ya lo habéis dicho un poco durante el programa que podéis explorar que podéis hacer si vais a seguir juntos porque no pasa nada a lo mejor cada uno os separáis y hacéis cada uno vuestros caminos distintos o a lo mejor estéis juntos en toda vuestra carrera como cineastas que penséis un poco en vuestro futuro no sé si lo que tenéis claro es que esa alma murciana siempre va a estar en pesadombre y ¿qué pensáis más allá del futuro? o a lo mejor no pensáis en el futuro pensáis en en el próximo proyecto solamente o sea puedo hablar yo sí yo solamente yo soy de partido a partido y ya bueno porque tú eres del Atlético de Madrid sí por eso yo sinceramente bueno yo no sé si en algún momento me voy a separar tanto ni cinematográficamente yo lo único que sé es que los hermanos Safi se han separado cada uno hace películas por separado van a hacer una película ¿no? o sea yo sí pero los Dardén nunca se han separado ¿los qué? los hermanos Dardén nunca se han separado y han seguido haciendo películas con lo cual los hermanos Coins se han separado y parece ser que van a volver ahora con lo cual yo yo lo único que sé es que a mí la idea de hacer películas yo siempre o sea aunque no sea una producción o sea aunque no sea un documental dirigido por pesado porque ya cada uno yo tengo mis dos documentales dirigidos por mí ser un lugar juntos y alboroque nombre provisional de Antonio ¿no? ya estamos como dirigiendo cosas por nosotros por separado ¿habrá en algún momento que en el que volvamos a hacer un documental juntos? puede ser puede ser eso no se sabe pero a mí la verdad es que yo disfruto mucho el proceso de creación de manera solitaria es verdad no es una cosa egoísta de luego que sea tu documental sino yo disfruto bastante el proceso de escritura y el proceso de organización de ideas y el proceso de bueno de crear una idea tuya y ¿no? y como ese totalitarismo digo esta es mi idea y la quiero llevar a cabo yo siempre con Antonio voy a tener una persona pues bueno que es una persona bastante productiva es bastante inteligente y sobre todo muy certero y muy directo con las cosas que hace o sea que siempre en mi producción voy a tener un productor ¿no Antonio? con mi producción y siempre una persona que está al lado que me conoce que sabe como soy y que sabe lo que quiero y lo que no quiero eso esto no lo tiene bastante claro y el futuro de pesado hombre a ver nosotros somos una productora de somos una productora aunque la palabra nos da un poco de vértigo ¿no? porque luego hay otras productoras que bueno no deberían llamarse ni productora Antonio toma pero pero yo opino sinceramente que del documental es complicado estamos haciendo lo posible para vivirlo pero también hacemos dos trabajos de los que estamos medianamente orgullosos ¿no? grabación de eventos y cosas de que espero que se hagan de publicidad o cosas de redes sociales o sea un poco sobre todo ser realistas también con bueno vivir documental complicado pero también un poco queremos vivir de la productora ¿no? hacer un poco lo que queremos hacer y el camino que queremos seguir básicamente no hemos entrado pero claro uno tiene su carrera bueno su trabajo su carrera bueno León Veramente incluso está en alguno de vuestros currículums creo que que a mí me parece una pasada sí León Veramente ¿no? sí Antonio lo tiene ahí en su currículum con lo cual es fantástico ¿no? César Verdú máquina de batería pero lo interesante es que digamos que este proyecto tan especial como es Pese a Hombre y con esta alma murciana realmente fuera para fuera para adelante y que tuviéramos más cosas yo a ver a nosotros no se nos caen los anillos venimos sabemos de dónde venimos sabemos del lugar en el que venimos y nosotros queremos a nuestro último objetivo vivir del cine documental en Murcia pero sabemos que es prácticamente improbable imposible entonces no se nos caen los anillos nosotros nos gusta el audiovisual vamos a hacer haciendo cosas junto a audiovisuales publicidad o por separado música lo que sea siempre ahora si nos vamos a separar yo creo que nos compaginamos muy bien nos comunicamos muy bien y no nos entorpecemos aunque hablando sí no nos entorpecemos en nuestra creatividad o en nuestros proyectos entonces yo creo que Pese a Hombre es un proyecto a futuro un proyecto que tiene que ir paso a paso a lo mejor innovando formatos a lo mejor dando oportunidades a gente de la tierra como queremos hacerlo y yo creo que vamos para largo queremos sentar una base creativa una base productiva una la última efectivamente nada eso que yo acabamos de empezar no vino a separar pero que sí nos respetamos los espacios y que yo creo que iremos juntos siempre de la mano ya sea en un rol secundario terciario o primario y siempre teniendo la tranquilidad de que si yo tengo un proyecto tengo una productora o sea para buscar financiación como para haciéndose como para tener una gente una persona de confianza de verdad que ha estado en mi casa con mis padres que yo estoy en su casa durmiendo y que joder que son amigos esa confianza esa complicidad más que confianza de una persona tanto en un proyecto documental o sea en un proyecto de afición en un documental dirigido por ti o dirigido por ambos si además tenéis esa labor de que uno dirige otro produce o sea no si no imanices muchos espacios lo cual está bien para cierta si por ejemplo yo en producción nunca desempeño esa labor porque no creo que sea o sea no es que no se me da bien tampoco lo implica mucho tampoco me da mucho la atención pero sí que nos complementamos bien con Antonio ahora está empezando a dirigir el documental y ya lo último Antonio con ese Emilio Upe dentro de vamos a poner 20 o 30 años ya sois nombres muy conocidos sean en el documental o en la ficción soy de cien reconocidos habéis estado en San Sebastián habéis ganado un premio a un festival internacional en los Garnos también porque me gusta que me gusta el logo del Leopardo el Leopardo de Oro es el que mola más ganar porque mola colocarlo en tu salón por eso dilo porque me gusta el Leopardo el Leopardo le pediremos al Berserra que nos deje su Leopardo que nos lo envíe un homo simpático al Berserra toma pero bueno han pasado 20 años tienen que estar reconocidos incluso seguís siendo humildes y sois simpáticos agradables y un día decís se estáis viendo y dices vamos a ponernos de un lugar que hace años que no la vemos que os va a retrotraer o que os va a decir ver esa película dentro de 20 años esos 5 minutos de vosotros paseando por Madrid hombre pues ojalá tener una máquina del tiempo decírtelo pero yo creo que bueno que creéis digo que creéis que puede pasar pues yo creo que remoraremos a ver el resumen de esta pregunta es como creéis que ese lugar va a pasar durante todos estos años pues lo veremos con mucho cariño como nuestro primer proyecto nuestro primer bebé por decirlo así nos veremos mucho más jóvenes y yo creo que siempre no sé tú Emilio pero yo creo que siempre nos sentiremos muy orgullosos de haber empezado así porque creo que no hay manera más pura y más sencilla y más sencilla de empezar como hemos empezado nosotros de haciéndose un lugar que yo creo que siempre tendremos mucho cariño yo para acabar esta pregunta de una forma como a mí me gustaría acabarla yo seguramente esté en mi casa y veré por ahí ese lugar en algún DVD que tenga por ahí lo meteré llamaré a Antonio y le diré Antonio vamos a dar un paseo Emilio pero si hace 20 años que no nos vemos vamos a dar un paseo Antonio y le haremos un paseo y aunque no lo sepa iremos por el mismo sitio y ese seguramente no se acuerde María Cruz y pasaremos María Cruz y en ese momento Antonio se acordará de ese sitio lo interesante de ese paseo es que digamos vamos a dar un paseo y vamos a grabarlo y vamos a sonorizarlo y vamos a ver qué conversación tenemos en comparación a la conversación que tuvimos 20 años y siempre que ando con Antonio siempre estamos rodando su lugar siempre que andamos y hablamos siempre estamos rodando siempre bueno eso me parece un final redondo para este programa bueno Antonio Conesa y Emilio Upe cineastas los creadores de ese proyecto que es Pesa Hombre ese proyecto de alma y raíz murciana que yo creo que nunca va a perder hagáis lo que hagáis ese murcianismo yo creo que nunca va a perderse gracias Antonio y Emilio por haber estado aquí viva Murcia y viva el cine y viva el cine y viva el cine Gracias por ver el video.